Hola a todo el mundo bienvenidos a un nuevo vídeo confirmarme cuando podáis si se escucha bien ya que es un directo y entonces lo primero todo antes de arrancar antes de seguir necesito que los que estéis aquí ya en el chat me vayáis confirmando si se escucha bien y si se nos oye bien voy a hacer una comprobación desde mi smartphone y si todo funciona bien los astros sean atineado que creo que sí porque lo acabo de comprobar todo ok dice josé mi hola josé mi qué tal un saludo yauma randy perfecto daros todos por saludados vamos a empezar a charlar un poquito porque tenemos un invitado que nos está esperando y vamos a tener que darle la presentación como se merece ya veo que vais arrancando todos aquí bueno vamos al lío primero todo daros la bienvenida a este directo ya sabéis que me llamo rubén gabelli y que en este vídeo arrancamos una serie digo arrancamos que manía de hablar siempre en plural cuando estoy aquí solo de perdonarme pero ya los que me conocéis ya sabéis que hablo en plural como si esto fuera una multinacional rubén gabelli sl multinacional y bueno digo arrancamos pero ya me entendéis arrancamos este proyecto esta nueva serie de olympus photographers que es esto de olympus photographers pues van a ser una serie de vídeos que voy a traer aquí al canal algunos serán en directo otros no depende de la situación pero haremos unos unas charlas con compañeros usuarios del sistema olympus porque esto por varias razones primero de todo sabéis que yo hace ya unos meses a partir del inicio de este de esta pandemia que probé el sistema olympus que me quedé prendado enamorado que evidentemente lo compré empecé a comprar ópticas quedé aún más alucinado con los objetivos tuico y total esta historia de amor ha llegado a día de hoy que se ha convertido en mi equipo principal de trabajo se está convirtiendo en mi equipo principal poquito a poquito porque aún me falta un segundo cuerpo y algunas otras cositas para ir completando y que llegue a ser el 100% el equipo principal pero en eso estamos y lo que quiero hacer con esta serie es daros a conocer también otros compañeros que también son usuarios de este sistema ¿por qué? pues porque es un sistema que yo al menos antes de utilizarlo cuando lo escuchas micro cuatro tercios micro cuatro tercios se habla a veces un poco en tono despectivo ¿no? no sé bueno no sé si despectivo porque como diciendo va si no tienes full frame aquí no no tienes nada que hacer bueno yo vengo de full frame igual que la mayoría de compañeros que van a venir en esta serie de Olympus photographers bajé de full frame a APS-C y de APS-C he bajado a micro cuatro tercios y deciros que mis fotografías me gustan más que nunca por lo tanto como a mí me gusta más que nunca estoy encantado con este sistema quiero daros a conocer como os he dicho a estos compañeros que también trabajan con este sistema no me enrollo más de esta presentación porque no habéis venido a ver mi careto hoy sino a ver la cara la voz y el testimonio de mi primer invitado de esta serie de Olympus photographers que no es otro que Jairo Díaz ¿quién es Jairo Díaz? ahora nos lo explicará él pero ya os avanzo que es fotógrafo de deportes extremos y sobre todo es piloto iba a decir fotógrafo oficial del mundial de super bikes dejarme permitirme que le dé la bienvenida a Jairo Díaz hola Jairo ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal Rubén? hola a todos ¿qué tal estáis? bueno primero a todo darte miles de gracias Jairo sabes que eres el primer y a ver si espero que no seas el último ¿te imaginas? el primer participante digamos de esta serie que vamos a hacer de Olympus photographers esperemos que no que vengan muchos más compañeros por lo tanto darte doblemente la enhorabuena porque eres un poquito conejillo de indias en esta serie que vamos a hacer de Olympus photographers Jairo primero de todo permíteme saludar a todo el mundo rápidamente quienes están en el directo porque os voy a explicar a vosotros cómo va a funcionar un poquito todo esto vamos a charlar voy a charlar un poquito con Jairo que nos explique cositas que os interesarán vamos a pinchar algunas imágenes de él cómo trabaja etcétera etcétera y después quedaros no os vayáis porque después cuando hayamos acabado esta charla que prometo que no será tan extensa como mira la reputación que me precede hablaremos con vosotros todas las preguntas que queráis hacerle a Jairo a mí supongo que más a Jairo y obviamente pues estaremos encantados de hablar con vosotros por lo tanto vamos a interactuar con vosotros pero será un poquito de cara al final primero de todo saludaros a Javier a Josemi a creo que me ha aparecido a ver que está Tito por aquí me ha aparecido me ha aparecido a Joan Antoni Randy Motor Iván Motor 360 bueno hay muchísima gente ya van 53 personas se están incluyendo se están añadiendo al canal y poquito a poquito seguro que vamos a hacer más dicho esto Jairo que no sé si por aquí en el chat tienes algún conocido tú alguien que conozcas seguro que es alguno creo que no he estado buscando como esto es nuevo para mí el tema de YouTube que no lo había hecho nunca siempre estaba haciendo los directos a través de Instagram y la verdad es que andaba un poco perdido pero ahora sí estoy viendo aquí buenas tardes ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto tu página? Sí Tito que está por ahí ¿no? que veo que está Tito por ahí también Me ha aparecido que sí correcto está Tito por aquí Tito Olimpus Sí Genial supongo que es él con este con este Nick con este supongo supongo no lo sé porque en YouTube Bueno veo Tito Olimpus veo por ahí supongo supongo que sí M4 tercios sí creo que es él Bueno echas ya las presentaciones con Jairo y dándoos todos por saludados Daros todos por saludados los que estáis y los que vais a ir entrando durante la transmisión que vamos a hacer Jairo explícanos un poquito quién eres mientras nos lo vas diciendo tú si te parece Jairo voy a poner un pequeño vídeo sin digamos audio para que vean un poquito lo que nos vas diciendo Explícanos quién eres para los que no te conozcan Jairo Bueno pues soy Jairo Díaz vivo en el puerto de Santa María en pleno epicentro de la bahía de Cádiz Me vine aquí a vivir muy pequeñito por circunstancias de la vida Me quedé sin papá desde pequeño cuando tenía tres añitos solamente Entonces bueno mi mamá era de un pueblo de Sevilla Bueno por una cosa o por otra al final nos vinimos aquí Y bueno la verdad es que por suerte o por desgracia al final me quedé aquí soy enamorado de esta zona Y esta zona fue al final por deportes acuáticos el vínculo que tengo con el mar Empecé a hacer fotos, empecé a hacer fotos, empecé a hacer fotos a amiguetes Porque yo practico surf y bueno lo típico te compras una cámara por eso por hacerle fotos a los amiguetes Y empiezas cada vez a trastear cositas, a probar, quieres tener cada vez más digamos mejor cámara, mejor equipo Empiezas a invertir y bueno yo llevo desde los 14 años trabajando y realmente a nivel profesional En la fotografía llevo desde 2008 o sea tampoco llevo tantos años, ahora llevo 12 años Entonces bueno al final después de tanto currar en otra cosa que no tenía absolutamente nada que ver Bueno la verdad es que decidí de dar el paso y bueno me tiré al fango en la peor época Porque fue en 2008 que fue cuando empezó la crisis o sea que fue del loco Después de estar trabajando en una empresa durante 11 años la verdad que bastante bien Pero bueno al final yo soy una persona que me muevo por impulso, me muevo por sentimientos Me muevo por lo que me gusta, por lo que me hace feliz y al final pues mira aquí estoy encantadísimo de la vida Aquí estás y con pedazo de fotos que nos brindas Jairo que ahora estaba mirando tu Instagram Que después lo pincharé para que lo vean todos los espectadores Decir claro tú ahora mismo el tipo de fotografía que haces por lo que más se puede decir que se te conoces Porque eres fotógrafo oficial del mundial de superbikes ¿verdad Jairo actualmente? Claro, a ver, mis redes sociales o mi Instagram no es todo lo que parece A ver, lo iremos desgranando porque yo sé que tocas muchísimas más cosas Que eres un poquito mucho más polivalente de lo que la gente se puede pensar Pero a priori cuando pensamos en las motos que acabo de ver en el mundial de superbikes Bueno motos y veréis muchísimas cosas de agua sobre todo en mi Instagram Entonces bueno, si es cierto que llevo trabajando en el mundial de superbike Esta es mi quinta temporada Ya justo había terminado hace cuestión de tres semanas Anteriormente he estado en otras agencias He estado haciendo campeonato de Europa He estado haciendo el mundial de MotoGP Campeonatos de España He trabajado para muchas marcas como Honda, como Ducati, como Kawasaki, como Yamaha He trabajado con un montón de organizaciones de eventos Tanto de España como fuera de ella Se ha hecho muchísimas cosas Y bueno, ahora digamos lo que es motor puro y duro Eso llevo cinco años trabajando para Torna Que es la empresa organizadora del mundial de superbike Que es la misma empresa que también gestiona el mundial de MotoGP Y bueno, por cuestiones de derechos y demás Pues la verdad que es una pena No puedo publicar más de lo que me gustaría Podéis haceros una idea del banco de imágenes que puedo llegar a tener O sea, es de locos Una barbaridad Una locura Ahora trataremos todo esto De cuánto disparas en una sesión En una carrera de este tipo Que puede ser una auténtica animalada Pero es más que nada para los pocos Repito, que no te conozcan Que sepan un poquito por dónde van los tiros de Jairo Díaz Por dónde se mueve un poquito Que es un fotógrafo, digamos, de ruedas Con alma acuática Con alma acuática porque a ti lo que te gusta Y ya lo vemos en Instagram Y sobre todo los que yo que te sigo en las historias y demás Tú, por lo que veo, cada mañana miras de meterte en el agua, ¿no? Yo también, pero en el de la ducha Pero tú te metes en la que es más salada De hecho, bueno, puedes mirar el tono de piel que tengo, ¿no? La diferencia que hay con el cuello que es del neopreno, ¿no? En cambio, desde que estamos con esto del confinamiento Cada vez soy más parecido a Andrés Iniesta Cada vez estoy más el sol, no lo veo Vamos, Andrés Iniesta salga más blanco que la leche Pues yo me estoy quedando más blanco Que madre mía Bueno, yo Tengo la suerte Tengo la suerte de que vivo justo O sea, salgo de la puerta de casa Y estoy en la playa, ¿no? O sea, eso es un lujazo Que siempre he querido, ¿no? He soñado, ¿no? Con vivir cerca de la playa Y para mí es un privilegio Es una conexión con el mar Es una, no sé, ¿no? Me llena de energía, ¿no? Me sirve también para esos momentos de pensar De tener creatividad Yo soy de todas las mañanas Me levanto Miro el parte Miro el viento Bajo al perro a la playa Mi patio de recreo Mi hijo también juega ahí Si hay ola, por supuesto, hago surf Si está bonito también Entro al agua Hago fotos O sea, que Sabes que ahora mismo Eres la envidia de todos los que nos están viendo ¿No? Ahora te garantizo Que todos los que nos están viendo Están pensando Yo de mayor quiero ser como Jairo Porque yo tranquilo Vivir, hombre Qué vida más idílica Vivir en delante de la playita Se acaba Pero es que Me estabas describiendo una película De estas americanas Que vemos Que salen Es cierto Sí, sí Tengo muchos colegas Muchísimos colegas Muchos compañeros Que me dicen que soy muy cabroncete Porque por todo lo que publico Pero bueno Es verdad O sea, no hay nada que no sea real Primero de todo Déjame dar las gracias A Rubén Rao Fotografía Que es alumno de Patreon Y acaba de hacer una donación Para el canal Muchísimas gracias Rubén Y por supuesto Sí, sí Una auténtica Rubén es un crack Es un alumno de Patreon Es un suscriptor Un amiguete Y súper contento Mil millones de gracias Rubén Muchísimas gracias Jairo Ahora que estamos hablando De esto De que Que te gusta mucho el agua Que estás mucho en contacto Con el mar El tema de la fotografía Para todos aquellos Que también lo piensen Que muchos nos están diciendo ¿Y por qué no se dedica Principalmente A la fotografía Digamos De deportes acuáticos? Puede ser Digo yo Puede ser Que el mercado profesional No esté tan bien ¿No? En ese sector O cuéntanos tú ¿Por qué? Bueno Realmente Me encantaría La verdad O sea Me encantaría Solo y exclusivamente Dedicarme a fotografía Acuática ¿No? O deportes Solamente que sea De temas acuáticos Pero bueno También el tema del motor Es algo que me apasiona ¿No? Que me flipa Me sube la adrenalina Entonces bueno Sí es cierto De que Hay más mercado En el tema de motor Y bastante más presupuesto De lo que hay En el tema mar También sí es cierto De que aquí En la zona En la que yo vivo Está más Digamos Más metida Con el tema viento Ya podéis conocer La zona de Tarifa Que siempre Suena mucho El tema de Wingsurf O de Kitesurf Pero claro Allí ya hay fotógrafos Tengo colegas Tengo compañeros De hecho Hay compañeros de Olimpo Que viven allí Que curran allí Trabajan con marcas Y demás El Kite No es algo Tampoco Que me apasione Ya os digo Que es algo Yo siempre me muevo Por eso Por lo que me mueve Realmente Y aunque he estado Haciendo el campeonato De España De Kitesurf Durante un par de temporadas Pero Pero no hay No hay un buen nicho De mercado No hay pasta Entonces al final Es algo que Si salen cositas Pero cositas Muy concretas Muy contadas Y bueno Se hacen Pero tampoco Es para vivir De ellos Una pena Pero bueno El motor También mola Al final Ahí he hecho Y sigo Haciendo Grandes cosas Importantes cosas Conozco Muchísima gente Y la verdad Es que mola Muchísimo Como se suele decir La familia Del paddock La combinación De fotografía Y gasolina Siempre queda Muy bien A mí me encanta También la verdad Aunque no lo Para que te gustaría Un día Te tengo que acompañar A ti O amar Sí Bueno Te puedo decir Que llevo Llevo 12 años Haciendo fotos de moto Llevo muchos años Haciendo carreras Y todavía A un día de hoy Te puedo decir Que justo Cuando el semáforo Se pone en verde Todavía me tiembla El pulso Y se me sube Y se me dispara Esa adrenalina Que me vuelve Me vuelve a doctor Deciros a todos Los que estáis aquí En el chat Que estáis haciendo preguntas Que por supuesto Que vamos a hacer Todas estas preguntas Que estén preguntando De qué ventajas Tiene el sistema De Olympus Qué objetivos Si vas a pasar A moto Qué objetivos Utilizas A moto Etcétera Todo esto Lo iremos tomando Pero primero Vamos a charlar Cuatro cositas más Y después Nos preocuparemos Con vuestras preguntas Y por supuesto Que vamos a hablar Del equipo de Olympus Por supuesto De hecho Se llama Olympus Photographers Esta sección Por lo tanto Como no vamos a hablar Del sistema micro Cuatro tercios Y de Olympus Jairo Pero para todos aquellos Antes de llegar al equipo Que ahora llegaremos Para todos aquellos Que te estén viendo Y te vean como espejo Como referente Que digan Ostras Yo quiero también Vean pues todas estas fotografías Que hemos estado Viendo De las que se pueden ver Y digan Ostras Yo quiero también estar En un mundial De este tipo Yo quiero llegar a ser Pues fotógrafo Deportivo De alto nivel Poder llegar aquí Como lo has hecho Como se puede llegar A fotografiar El mundial De superbikes Es algo que para los Que quieran empezar Es factible Es posible llegar O es muy 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 difícil A ver Lo que está claro Es que Nadie regala nada Absolutamente Nada Entonces Esto es como Cuando uno hace Las casitas Uno empieza Desde abajo Entonces bueno Yo empecé Desde abajo Yo empecé Desde abajo Empecé Haciendo Rodadas Digamos En circuitos Tanderos Al final Uno iba Viendo También Que tipo De empresas O de organizaciones Había A nivel nacional Y contactando Con ellos Intentando Dar un servicio Un servicio Para gente Amateur Estuve Bueno Durante varios Años Haciendo Trabajando Para varios Organizadores De este tipo De eventos Que la verdad Es que Me sirvió Muchísimo Para Para conseguir La foto Que hoy en día Hago en un mundial De motociclismo Que si es Es muy exigente Porque realmente Tenemos que hacerlo Absolutamente O sea Tengo que hacerlo Todo Cuando hablo Todo Es todo Hay dos departamentos Uno que es comunicación Y otro es marketing Y aunque somos Dos fotógrafos Digamos Oficiales En el campeonato Digamos que Intentamos Yo por la parte De comunicación Y la otra persona Por tema de marketing Siempre nos apoyamos Y hay muchísimo Por hacer Porque son Tres categorías Estamos hablando De casi 100 pilotos En total Es muy importante Sacar Todas Todas las publics Que veis detrás De las curvas De por ejemplo De Pirelli O de Motul A fin de cuentas Esos son los que pagan Que son los que pagan La fiesta de todo Tiene que salir Todo eso Hoy en día Con el aire En la que estamos De comunicación Todo tiene que salir Al momento Entonces Bueno Ahí Esto es maravilloso Porque Alguna salida de carrera Y automáticamente Este donde esté En el circuito Automáticamente Estoy emitiendo Esa foto ya De salida de carrera Y en cuestión De dos minutos Llega más de Ocho millones de personas Entonces Bueno No sé Es muy No es fácil Es complicado Como digo Llegar a Digamos A este punto Pero Yo soy de la persona Que piensa Que nada es imposible Únicamente Hay que ser humilde Ante todo Porque considero Que la humildad Es fundamental Hay que ser Una hormiguita Hay que ser Muy trabajadora Hay que ser Muy constante Y Bueno Te van a venir Palos por todos lados Porque al final Está claro De que palos llegan Muchísimos Porque esto es como Una carrera de fondo Donde al final Tienes que estar Peleando codo con codo No con la gente Sino realmente Contigo mismo Pero Tienes que encontrar Tu camino Es muy importante También Los contactos Es muy importante También La visibilidad Que te des Es muy importante También venderse Porque por muy buenas fotos Que uno haga Si no se ven Si uno no se vende O sea Hoy en día Que eso es súper importante Es vital Es básico Es vital Es básico Entonces Pues hay que Hay que juntar Una serie de factores No se trata solamente De que uno haga Buenas fotos No solamente eso Y bueno Hay que Hay que seguir luchando Hay que seguir peleando Y mientras que uno Tenga salud Y ganas Y motivación Por supuesto Para hacerlo Pues hay que seguir Ahí a muerte Como digo yo Al final es eso Al final uno Yo no creo que haya llegado A lo más alto Ni tampoco me considero Ni el mejor Ni nada Sino simplemente Hago las cosas Porque El mejor Tuvo yo El día que alguien De nosotros Nos consideremos Los mejores Estamos jodidos Ese día se nos acaba Se nos acaba todo No no Es en constante evolución Sí sí Totalmente Yo soy una persona Que me considero Muy afortunada Muy 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 afortunada Por lo que hago Y porque Realmente No lo considero Un trabajo Es como si fuera Un hobby Más que un hobby Es un estilo de vida Me apasiona O sea Cada cosa que hago Lo vivo Con tanta emoción Que no sé Es brutal ¿No? Como se hacen Y se sienten las cosas ¿No? Entonces bueno Básicamente es eso ¿No? Al final es eso Es ponerle muchísimas ganas Y hacerlo como Bien pero para uno mismo Yo no tengo nada Que demostrarle a nadie Muy bien Lo hago para mí Exacto Porque eso al final Es algo que Se me hace feliz ¿No? Entonces Con que me haga feliz Ya eso es suficiente Como dice Ana Como era que el dicho Trabaja de lo que te gusta Y nunca más volverás A trabajar esto Tenemos la suerte Los que nos dedicamos A este mundo De la fotografía Que es una pasión Que es un hobby Que aunque no nos paguen Seguimos haciendo fotografías Por hobby Por pasión Y que incluso Aunque no llevemos la cámara Estamos siguiendo Haciendo fotografías mentales Y pensando Viviendo la fotografía 24 horas al día Es una maravilla Y encima Si te pagan ya es la leche Esto es tremendo Jairo Claro Que de las facturas Hay que pagarlas Y todas estas cosas No caen de los árboles Jairo Vamos a hablar Ya de equipo Tú empezaste trabajando En el propio mundial Por lo que yo tengo entendido Con un sistema distinto Al que trabajamos tú y yo Ahora no trabajabas Con Olympus Sino que trabajabas Con formato completo Con full frame Con Canon ¿Verdad? Creo concretamente Efectivamente Sí Claro Es lo que es estandarizado Y lo que a día de hoy Que por esto Esto es uno de los motivos principales Por los que quiero hacer esta serie Esta Olympus Photographers En la que vamos a tratar Distintas disciplinas De compañeros De profesionales Que trabajamos con Olympus Para que se vea Que ya desmitificar Un poquito esto De que si no trabajas Con full frame No puedes ser profesional Que si no es full frame Este tipo de fotografía Ha de ser full frame Claro En fotografía deportiva Sobre todo en el mundo Donde tú estás Estoy convencido Convencido Que tú fuiste Que cuando sacaste Tu primera Olympus Los demás Los que habrían por ahí Harían ¿Verdad que sí? Seguro que no me equivoco Bueno Os voy a contar Esto te puedo contar Una cosa muy guapa Pues está muy guapo Lo que te voy a contar Porque Bueno Imagínate En una sala de prensa De un mundial De motociclismo Somos muchos fotógrafos Muchos fotógrafos Cada uno Bueno Tiene sus clientes Y demás Y como te digo Somos dos Que somos los fotógrafos oficiales Del campeonato Pero no estamos En una sala aparte Ni nada Sino estamos Con todo el mundo Con todos los compañeros Y Cierto es Como tú has dicho Estuve Diez años Trabajando con Con Cano Fui colaborador De Cano He estado impartiendo Muchas charlas He hecho masterclass He hecho un millón De movidas con ellos También Pero Bueno Un día llegó Mi queridísimo Amigo Fernando Marmolejo Que desde aquí Le mando un saludo enorme Porque lo quiero muchísimo Que además Fernando ¿Verdad? Que digo Le mando otro también Que le mandamos todo Porque Aquí vamos Y él no conoce a Marmolejo Fernando Lo conozco ya hace Bastantes años De hecho Nos conocemos los dos Desde los principios De Nuestros Como fotógrafos ¿No? Y Coincidimos Porque teníamos amigos En común Esto te estoy hablando Hace como unos Doce o trece años ¿No? Por ahí más o menos Y cada uno Teníamos nuestra camarita Él hacía Algunas fotos de BMX Pero en plan Colega Yo también iba Porque iba al skatepark Al final La gente que surfeaba También montaba en bici Y él venía de Sevilla Bueno Se juntó un poco ahí Todo Y la verdad Es que hicimos Muy buenas migas Nunca hemos perdido Esa conexión Y siempre Nos hemos seguido Muy de cerca Nuestro trabajo Incluso hemos seguido La evolución De cada uno Y por supuesto Yo no hay Otra cosa Que me alegre más De lo que es Fernando Hoy en día Y cómo lo hace Y cómo ocurra Porque para mí Es un referente Entonces bueno La verdad es que Fue guay Porque yo justo Terminé el mundial En el 2017 La temporada Venía de Qatar Tenía un problema Con una de las cámaras Y vi que Fernando Había publicado algo De Olimpo Y yo lo vi Y cuando lo vi Algo así tan pequeñito Porque era la mardona Y en plan Pero eso que es Y el tío flipando Hablando de ello Y le escribí Le dije Tío ¿Qué eso que es? ¿Qué camarita? Total Que automáticamente Claro Ya me estaba llamando Jairo tienes que probar esto Es un pelotazo Porque de puta madre Porque para el tema de deporte Que es súper rápido Que es otro rollo Concepto de fotografía Totalmente diferente A lo que estás acostumbrado Creo que es el momento Bueno Me dio la caña Y te voy a poner en contacto Con la gente de marketing De Olimpo Que ya verá Cómo te manda un equipo Que lo puedes probar Que vas a flipar Que tal Claro Me vendió la moto Y claro Como te decía La verdad que Para mí El criterio de Fernando Es muy válido Muy válido Entonces yo dije Tío Lo que tú digas Va a misa O sea Por el hecho de probarlo No voy a perder Absolutamente nada Y así fue Él mandó Digamos Mi contacto Y en el mismo día Tal como estuvimos hablando Por la mañana Me llamaron Me llamaron Se pusieron en contacto Conmigo Me dijeron Me dijeron Que Fernando Había estado hablando Con ellos Y que Que me querían O sea Que si quería Que me mandaban Un equipo Y que lo probase Entonces yo dije Vale Perfecto Estupendo Me pidieron Digamos Referencias De con qué Utilizaba yo Qué equipo O sea Qué equipo Era con el que yo Trabajaba Y un símil De Olimpo Me lo mandaron Y lo tuve creo Recordar un mes Lo bueno de esto Que es un pelotazo Porque aparte De tener un equipo Que te lo mande Una marca Absolutamente gratuita Y luego Una persona Digamos Que te eche un cable Que te ayude Que te asesore Que te aconseje Como era En este caso Fue David Gramaje Que fue el que El que estuvo conmigo Durante todo ese mes De test Con Que estuve con el equipo Y Y la verdad Es que fue una Una verdadera pasada O sea Lo probé En muchísimos Aspectos De Modalidades Digamos Deportivas Diferentes Y Claro Al principio Estaba súper perdido Yo decía Esto que es Todo tan pequeñito Pero Claro Luego me fui haciendo A ello Hay que querer También Porque hay mucha gente Que es muy Reacia Completamente No Vale Y automáticamente Lo desecha Lo desestima Pero bueno La verdad Es que yo estaba Por la labor Por eso Porque Fernando Me hizo muchísimo Encapié Y yo dije Tío Si me lo ha dicho Es por algo Y David me decía Oye prueba esto Hazlo de esta manera Hazlo de esta manera Hazlo de esta manera Y la verdad Es que me llegó Una gratísima sorpresa O sea Me quedé alucinado Cuando metí la primera foto En el ordenador Y miré el píxel Y vi la calidad Que tenía Yo dije O sea Me quedé así Sí, sí Me suena Me suena Porque es la misma cara Que hice yo también Exacto Me quedé sin palabras ¿No? Entonces La verdad Fue O sea Dije No, pues No me lo puedo creer O sea No me lo puedo creer Como algo tan pequeñito Es tan potente O sea Yo siempre digo Cuando voy a dar las charlas Y demás Si hay alguno por aquí Siempre lo digo Cojo una cámara Y digo Señores Esto Esto es un Ferrari Lo digo así Es un Ferrari Porque es cierto Tal como lo siento Además Bueno Tito también me dice Que soy En ese caso Muy leñero Porque Tengo tan claro Lo que tengo entre manos ¿Sabes? Y el resultado que da Que lo defiendo A capa y espada Al final Está claro De que No se trata De convencer a nadie Si no sabes Perfectamente Que es lo que No, no Esta que tiene es brutal Exacto Es simplemente explicar Cómo trabajas tú Las sensaciones que tienes Y cuando estamos a gustos Con nuestro trabajo Con nuestro equipo de trabajo Pues evidentemente Tenemos Si tenemos una difusión Tenemos pues Vías de comunicación Como son redes sociales Canal de YouTube Y en este caso Pues evidentemente Lo quieres transmitir Y contar a los demás Para que lo sepan Permíteme que haga un inciso Hemos hablado de Fernando Marmolejo Deciros que Fernando También va a venir De hecho ya lo tenemos grabado No va a ser un directo Pero ya está grabado Una Tenemos otra charla De Olympus Fotógrafers Con Fernando Marmolejo Pero en este caso De algo que no conocéis Tanto de Fernando Y yo quería que se conociera Porque Fernando es un crack Ya lo sabéis todos Ha venido varias veces al canal Ha estado en el podcast En fotografía No hay que descubrir nada Pero es que Hace unos vídeos De auténticos De auténticos escándalos Un videógrafo De los pies a la cabeza Y vamos a traer En esta serie De Olympus Fotógrafers Una Es dura bastante Creo que estaremos Igual un par de horas Cascando Con Fernando Enseñándoos Os vamos a enseñar El material Que Fernando Muy gentil Y amablemente Me pasó De todos sus making ofs De cómo trabaja No se guarda Ningún secreto Y veréis que Estas maravillas De cámaras De micro 4 tercios Estas Olympus No solo son Un Ferrari Como dice Jairo En fotografía Sino que también No son en vídeo Por eso yo Precisamente también Trabajo ya Con Olympus Como equipo principal Porque necesito Polivalencia Versatilidad Y que me cumpla En todos los aspectos Y en eso Pues lo conseguimos Perfectamente Jairo Entonces tú claro Cuando te pasaron El equipo Que te pasó como a mí Te pasan El equipo de Olympus Lo pruebas Alucinas Y dices Buah Yo esto lo quiero Pero claro Yo también Paso lo mismo Se acaba el periodo De devolución Que lo tienes que devolver Evidentemente Y me llama Y pasa Vamos al siguiente nivel El siguiente nivel Es Me llama Tito Claro Yo lo que dije Fue ¿Cuánto cuesta la fiesta? Decirme cuánto es Porque esto no lo quiero devolver Pasármela Dice No, no Que tienes que devolverlo Y luego ya lo compras Pero bueno No quería ni devolverla Demo yo Me llamó Tito Estuve hablando con él Y bueno La verdad es que fue Una pasada La verdad es que Me quedé alucinado Y le dije Que bueno Que mi intención Por supuesto Yo empezaba El campeonato En febrero Esto surgió A mitad de noviembre Por ahí Lo tuve hasta Prácticamente hasta las navidades Y ya lo que tenía Era un mes O sea El mes de enero Para pedir todo el equipo Probarlo Que estuviese todo ok Porque en febrero Yo ya Volaba a Australia Y empezaba el campeonato Entonces Pues nada Me tiré al río Directamente En principio Pedí un Un cuerpo De M1 Mar 2 Pedí un 40 150 Un 714 Y un 300 Y ese fue Con eso Fue con lo que yo Empecé a trabajar Haciendo el mundial de moto En 2018 Si es cierto De que Olympus Me hizo un pequeño Me echó un pequeño cable Con Con otro cuerpo Más de Mar 2 Que Luego tuve que devolverlo Pero Me echaron un cable Me dijeron Oye mira Por el tema de la De la inversión Y tal Vamos a echarte un cable Para que bueno También Interesaba De que En la sala de prensa Del mundial de superbike Se viese un ya Y sobre todo Fotografía El equipo Olympus Entonces bueno Ahí Pues yo siempre Estoy Y estaré Enormemente Agradecido A Olympus Por ese Cablazo Y bueno Fue curioso Porque llegué Aunque Tuve la cámara Un mes de prueba Pero tú realmente Cuando ves el rendimiento Del equipo Es cuando tú Estás metido Ya en faena Metido ya en el fango Ya puro y duro Ahí Que Que ya dices tú Ya no hay retroceso No hay marcha atrás O sea Ya ahí tengo que ir Hacia adelante Y como un campeón ¿Sabes? Si es cierto que No es que tuviese dudas Pero siempre tiene Bueno ahí El de Hostia Soy fotógrafo oficial Y si tengo No sé Si puede haber algún tipo De carencia O que pueda salir Sobre la marcha Que me puedan pedir A lo mejor La empresa Y que no Al final Que no realmente No sé Lo que Lo que quiero O sea Fue Te puedo decir Que fue Una Verdadera Pasada Fue una pasada Cuando ya Me vi yo en pista El primer día Currando Y Estuve con el equipo O sea Volví a sala de prensa Cuando terminé Terminé el día Le escribí Le escribí a Tito Un mensaje Y le dije Tito O sea Soy feliz Soy feliz Porque Estoy flipando O sea Estoy flipando Y la verdad Es que así fue Así fue Desde entonces Pues nació El amor Como se le decía Y la verdad Es que cada día Estoy muchísimo más contento Si es cierto De que Bueno Hablaremos ahora De algo De prestaciones Pero Ha sido O sea A mí Pero empezar a trabajar Con Olimpo Y lo digo así De claro Me cambió Digamos La vida A nivel fotógrafo No sé Quizá Anteriormente Me faltaba un poco De motivación Estaba un poco Estancado O sea Cambié por completo Incluso Hasta Mi Mi visión De la fotografía Y mi calidad Fotográfica También cambió Y también En Barcelona Me lo dijeron Porque tenemos Un documentalista Y luego Y una persona Que se encarga De web De recoger Todas estas Imágenes Y demás Y ellos mismos Lo decían Decían Tío Vaya fotografe Que te estás sacando De la manga Y has cambiado El concepto Al final Es eso Es como Un poco Yo creo que Todos necesitamos Un poco De cambios De aires nuevos Y Si es cierto De que Un equipo fotográfico Vale mucha pasta Y que Bueno Siempre está La zona de confort Como yo digo Al final Estás acostumbrado A una cosa Y virgencita A mí Déjame como estoy Que no me mueva nadie Pero si es cierto Que bueno Que a todo el mundo Nos gusta lo bueno Y al final Hay que probar Yo soy el primero Que se lo digo a mi hijo Con el tema de la comida Me dice Papá eso no me gusta Digo lo has probado No Digo pues pruébalo Que ya cuando lo pruebes Me dice si realmente Te gusta o no te gusta El puesto Al final era igual O sea Prueba Y Decide Y bueno Yo probé Que estarás de acuerdo conmigo Que en esto Olympus Es una pasada Porque es muy transparente En esto Y también tiene esta filosofía De que lo que estás diciendo tú Es lo que nos dice La marca ¿No? Probarlo Probarlo Yo no quiero deciros No se trata de deciros Esto es lo mejor Esto es lo peor Esto es muy bueno Esto es muy malo No, no, no Para nada Próbalo tú Y tú me dices A ver que A mí tengo que deciros Que al menos mi experiencia Cuando me vino la caja Con el equipo Olympus Claro evidentemente Primero te llaman Es que es un servicio Que es una maravilla Porque Olympus Ya te empieza a conquistar Desde la previa Saben mucho Saben mucho Porque lo hacen Esta gente Desde la previa Te empiezan a conquistar Te preguntan ¿Qué tipo de trabajo haces? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué mala leche tienes Jairo? Digo que mala leche Porque ya sabe Que fuera Fuera de cámara Me he dicho Yo quiero una taza Como esa Y ahora mira Y ahora me ha llegado Y me dice Salud para fastidiarme A que te Al eliminado del directo Ya se ha acabado No, no, no Si hay alguien de Olympus Escuchando Una tacita de estas A mí también me gustaría Se acepta taza Como regalio Y sin una tacita Tampoco no Bueno Lo que os estaba diciendo Que Olympus Ya desde la previa Te empiezan a preguntar Qué tipo de equipo Utilizas en tu flujo de trabajo Te traen el equipo equivalente Lo pruebas Y como dice Jairo Ahí empieza Es donde empiezas a palpar A notar Y dices Uf Aquí hay algo distinto A las demás marcas El trato El mimo El cariño La constancia El no dejarte solo El acompañarte Durante todo este camino Desde que Oye Esto que has recibido Es correcto ¿Qué te parece? Necesitas ayuda En la configuración En los menús Evidentemente Cambiar de un sistema A otro No es tarea fácil Como dice Jairo Estamos en nuestra zona de confort De nuestro antiguo sistema Y nos es a veces Difícil cambiar Por el mero hecho De tener que sentarnos Y aprender un sistema Menús Accesos rápidos Totalmente nuevo Olympus Al menos en mi caso En el de todos los compañeros Que conozco Nos hicieron este camino Súper suave Y nos hicieron Disfrutar del camino Es algo que ahí ya Te van conquistando Pero al fin y al cabo No nos vamos a engañar Por mucho que te conquisten Y por mucho que lo hagan De maravillas Y luego tú haces la fotografía La revelas en el ordenador Y dices Vaya castaña Ni conquistas ni leches Pero es que no Pero es que Revelas la fotografía Y como Jairo dices Uf Porque después El segundo paso Es que primero Te conquista El sistema La cámara Mira lo que ha escrito Tito Dice Estabas estancado Dice Con Olympus Se te disparó la creatividad Que ibas en tu ADN Que grandísimo No, no Pero es que Eso Tito Yo también te quiero Tito Es cierto Tito Cuando estás con una Cuando estás con algo Que estás a gusto Que estás Fernando también Marmolejo siempre lo dice Cuando charlamos Y todos lo habréis escuchado Que dices Cuando el equipo No te tienes que centrar en el equipo Porque confías plena y ciegamente En tu equipo Simplemente tienes que crear Y ya está Y te centras en crear Y te olvidas de lo demás Sabes que si necesitas una ráfaga Tienes aquí una metralleta espectacular Que ahora Jairo Entrará en esto Sabes que si necesitas enfoque Tienes un enfoque De la leche Que necesitas más píxeles Como en este caso Yo a veces en fotografía de producto Gastronomía y demás Para crops No pasa nada Tenemos el disparo de alta resolución De hasta 50 megapíxeles en mano Y 80 megapíxeles en trípode Los que hagáis astrofotografía Enfoque a las estrellas Live con para live painting Es que es una barbaridad De carga computacional Que te va enamorando Pero todo esto Evidentemente Tiene que ir acompañado De una calidad Que lo está Y es cuando también Entra en los objetivos Zuiko Que no sé si tú Alucinaste igual que yo Jairo Cuando empezaste a probar Los objetivos de la serie Pro Yo me quedé Pero vamos Alucinado Alucinado con los objetivos Supongo que te vas a lo mismo ¿No? Con los objetivos Sí Totalmente Vamos de hecho Volvemos otra vez Un poco atrás A lo que os estaba contando Cuando le mandé Ese mensaje a Tito Y fue curioso Porque cuando yo llegué A sala de prensa Cuando ya me había cambiado A Olympus Y Llego al circuito Con una Pelican Una 1510 No sé si la conocéis Que es la La que se utiliza Y que se puede llevar Como equipaje de mano En los aviones Se puede subir a la cabina Bueno pues ahí Llevaba Dos cuerpos de cámara Tres lentes Un flash Una bolsa Donde llevo Todo el tema De disparadores Difusores Etcétera Y demás O sea lo llevaba Todo ahí Lleva el portátil Lleva el cargador Lleva el disco duro O sea todo En una 1510 ¿Vale? Y fue curioso Porque cuando llegué A sala de prensa Y cojo Pongo la peli Abro la peli Empiezo a sacar cámaras Todos los compañeros Que todos me conocen Obviamente Y claro Los ingleses Bueno Los alemanes Los italianos ¿Qué está haciendo? ¿Esto qué? Todo el mundo me decía Pero y tú Y tú Cámara grande Con lente grande Porque yo trabajaba Con un 402.8 de Canon Que era el modelo antiguo Que eso pesa Casi 4 kilos 800 O 4 kilos Casi 5 kilos Eso era una barbaridad Más el cuerpo Más otro cuerpo Más un 70-200 El que me conoce Sabe que yo mido Un 67 Soy bajito Y imagínate Desde las 8 y media 9 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Todo el día Cargando con el equipo Yo llegaba los martes A casa Y tenía que ir a ver al fisio Y el fisio me decía Tío Estás como un 8 O sea Me reventaba en la camilla Estaba destrozado Terminaba las jornadas laborales De diario Por las noches Teníamos con los compañeros Allí en el hotel Y la gente decía Oye vamos a hacer Y yo decía Yo no puedo con mi vida Tío estoy reventado O sea es que estoy muerto No me da la vida Necesito de acostarme Me duele todo Hasta el cielo de la boca Y ahora voy Me paseo O sea voy paseando Me llevo mi chaleco Y voy con mis dos camaritas Colgadas Llevo aquí atrás El 300 Que en este caso El 600 Y voy como un rey Voy como un rey De hecho Llevo hasta la M5 Mark III Que es el modelo silver El plata Que lo llevo Con el 8 milímetro Con el ojo de P Que voy haciendo Con eso hago parrilla O sea Y parece que va uno Por no sé Por la feria Haciéndole fotos a los niños ¿Sabes? Es de risa ¿Sabes? Pero es que luego Ves el resultado Y dices Hostia Trabajó por pantalla Porque eso es otra Es que Al final esto es como O sea Es una cosa que alucina ¿No? Porque dices Tío pero Yo únicamente hago acción Solo hago acción Miro por el visor Haciendo en sola acción Luego cuando tengo que hacer Grid O sea Lo que es parrilla Que es de carrera Ya Antes de que empiece Digamos El semáforo Ya es verde O hago tema De pit lane Que es donde están Los garajes Los boxes De las motos Todo eso Lo hago todo por pantalla Ya puedo trabajar Por la pantalla Que son 121 puntos De enfoque Enfocar y disparar Al momento Ya no tengo Ángulos muertos Con la pantalla giratoria Puedo hacer Contrapicación Bueno lo que quieras Es que al final Es que las posibilidades Son infinitas O sea Ya os digo De que Mi mentalidad Ha cambiado Por completo El concepto de fotografía Que yo tenía Ha cambiado por completo No tengo ángulos muertos Entonces Al final También Es esa carencia Que yo tenía Anteriormente O ya no carencia Si no es que Me faltaban cosas Porque Otra de las cosas Que tiene esta cámara Como tú has dicho Es que El enfoque O sea El enfoque Es de locos Es una barbaridad Es una locura Y además Tienes un sensor Con estabilización Circular De cinco ejes O sea Es Puedes hacer Fotografías Impensables A una velocidad De obturación Hacer un panning Antes yo hacía Un cuarentavo Y decía Vale Me la voy a jugar ¿Vale? Pero es que Ahora Puedo seguir Bajando de velocidad De obturación Hasta incluso Un segundo Para hacer un panning Que te echan las manos A la cabeza Que tengo que meter Un filtro ND Porque digo Es que necesito Ahí Vamos Un filtro ND De ocho pasos Para bajar Para hacer una moto Por una recta A 315 kilómetros Por hora Que te sale un fotón Que es como digo Es un panning Que es arte O sea Yo eso lo considero arte Es brutal Entonces claro Son cosas Que yo antes Eran impensables Que no podía hacerlas Entonces Pero es un nuevo mundo Un nuevo mundo Que te aporta Pues fotografías Lo que tú dices Y lo que dice Tito Es verdad Que antes Pues no podías hacer Y ni las pensabas Con 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 otro sistema Aparte esto De la estabilización Que dices Que hablando con Tito El otro día Que hicimos un podcast Si no lo habéis escuchado Ya estáis tardando En apuntaros Al podcast Que hicimos Con Tito Que hablamos De los objetivos Tudico Y lo que es una maravilla También De todo el mundo Sabido Que Olympus Fue pionera En la estabilización En el sensor De cinco ojes Del cual ahora Todas las marcas Se han apuntado Al carro Y todas Parece que estén Descubriendo Ahora la sopa De ajo Cuando repito Hace años Que Olympus Lo tiene Pero algo De lo que no se habla Tanto Es no solamente Esta estabilización En el sensor Sino la estabilización Sincronizada De sensor Y ópticas estabilizadas Esto ya es un nivel Vamos Esto ya es un nivel superior Porque que tengan Una sincronización En otros sistemas Que tenemos que elegir Si sincronizamos Con el objetivo O sincronizamos Con el cuerpo Aquí digamos Sincronizamos Con Estabilizamos Perdón Con los dos Porque tienen sincronía Al final son tantas cosas Que lo que hacen Es facilitarte mucho La vida Y lo que menos Pienjas En esto de que Porque claro Yo cuando Antes de probar Olympus Que recomiendo Que lo probéis Y no que os fíéis De lo que nosotros decimos Sino que lo probéis Lo único que se escuchaba Lo famoso Lo típico Es que claro No puedes conseguir El bokeh Tan bonito La profundidad de campo Es el único argumento Cutre que había Para desbancar Algo que realmente Aparte que no es cierto Porque en el último Vídeo que tengo Sobre el 45 milímetros De Zuiko 1.2 Enseño algunas fotografías Y si eso no es bokeh Que venga Dios Y lo vea Aparte Es una locura Es que es una locura Es lo que iba a decir Tú Jairo Estas chorradas De la profundidad De campo Del sensor ¿Te han afectado En algo? En tu trabajo En el día a día? Ya está contestado Ya está contestado Con la rica Mira Te voy a contar una cosa Rubén Yo no soy de foro Por suerte No tengo tiempo Para meterme En rebatir O entrar En cosas absurdas Que no tienen sentido ninguno Que no tienen criterio Que no tienen argumentos Y Hay muchísima gente Que se dedica A eso Son carroñeros Son derrotistas Por completo Pero es que ni siquiera Han tenido la desfachatez De probar Claro Se dedican A escupir A vomitar Mierda Porque es así Mierda Sin haber probado No han probado Absolutamente nada Simplemente Porque lo que leen O por lo que los demás comentan Entonces bueno Ya te digo Que no tengo No tengo tiempo Ni tampoco me apetece Entrar en este tipo de historias Y al final Yo soy una de las personas Que no le gusta Hablar Cuando uno habla Se tiene que Las cosas hay que demostrarlas Las cosas se tienen que ver Y al final Lo que habla Es mi trabajo Exacto Básicamente Entonces Es absurdo Entrar en ese tipo de cosas Porque Otro de los temas Que te iba a comentar Es que A mí O sea No me parece Que haya Nada malo En el mercado Hoy en día Dime tú a mí ¿Qué marca Hace Un equipo fotográfico Que sea malo? No lo hay Realmente Al final El equipo Digamos Ideal Como yo lo llamaría Es el que Cubre Tus necesidades Básicamente A mí Por ejemplo Mis necesidades Olimpus Las cubre Con creces Y quizá a lo mejor Para otra persona Que se dedica a otra cosa Pues si realmente A lo mejor dirá Oye Pues mira Me parece O me gusta Me gusta esto y esto Pero yo necesito Esto y esto Porque lo necesito Para mi trabajo Perfecto ¿Me explico? Pero al final De lo que se trata Es que Porque yo siempre Lo pregunto Cuando voy a Fechar las historias De este tipo Yo soy del que Le digo a la gente Digo bueno ¿Cuál es tu equipo ideal? ¿Cuál es el equipo perfecto? Y la gente Se queda en plan De hostia Se queda en Júpiter ¿Sabes? Y el equipo perfecto Realmente Es el que uno necesita O sea Al final El resultado Que tú vas buscando Da igual que sea Periquito Manolito El que sea Sí, sí Porque es absurdo Entrar en No es que el full frame Es que Ahora Os voy a enseñar una cosa Y con esto Yo me voy a dar ya Por contestado ¿Vale? Esto va a ser muy simple Mira ¿Veis esta foto? No sé si la podéis ver ¿Me veis ahí? ¿Me veis ahí? Es una valla publicitaria ¿Cuántos metros hay ahí De valla? ¿Siete, ocho metros? Siempre Siempre Lo hablo Y lo comento ¿Vale? En cada sitio Esto es en Bangkok En Tailandia Esas son fotos Que yo hice El primer año Que yo empecé con Olympus Con la M1 Mar 2 El primer round De la temporada Es en Australia Entonces yo tengo que hacer Una serie de fotos De todos los pilotos Para marketing Porque eso se utiliza después Para todo el tema De impresión Y cuando se hicieron las fotos Automáticamente Después se manda la impresión Para los siguientes rounds Y cuando hice el vuelo A Tailandia Que era la segunda carrera De la temporada Hacíamos desde el aeropuerto Internacional Hasta el nacional Teníamos que coger Un transfer Un bus Y era como una hora De camino Aproximadamente Porque había que cruzar Todo Bangkok Tú imagínate Cuando yo veo Las vallas publicitarias Que tenían No sé si eran 14 o 16 metros Con mi foto O sea Yo mi cara era de Yo estaba flipando O sea Yo estaba flipando Y wow Que guapo Que además Muy bien impreso Era brutal Entonces claro Tuve que parar Tío Tuve que hacerme una foto Porque yo Eso Se lo tenía que mostrar Al mundo tío A mí no me va la hora Que me diga un tío Que me diga alguien No es que es un micro 4 tercios Que es un sensor Así de pequeñito Y eso no tiene cabida ninguna Y mira Me río Sinceramente No pero ya no Por la calidad Jairo Que está más que demostrado Y en todos los compañeros Que van a venir en esta serie De Olympus Photographers Va a quedar más que demostrado Y más que claro También hay Es que hay miles Miles de beneficios Evidentemente No nos vamos a Aquí no pretendemos Vender humo Ni evidentemente No, no, no No micro 4 tercios Es lo que he dicho Es lo que te he dicho Que al final Es que el equipo Se adapta a tu necesidad Exacto Todos los sistemas Tanto full frame APS-C Medio formato Todos tienen sus pros Y sus contras Obviamente micro 4 tercios También Pero basta ya De estas tonterías De siempre lo mismo Porque por ejemplo Nadie habla De yo en cambio Yo hago mucho Mi tipo de fotografía El 90% Fotografía con flash Fotografía en entornos controlados Yo por ejemplo Y sobre todo fuera de estudio Bueno ahora no tanto Por la pandemia Pero casi siempre Con equipos de flashes portátiles Nadie habla Que por ejemplo Yo al menos en mi caso Trabajar con un sistema Micro 4 tercios Me permite Que en lugar de disparar A F8 Que es lo que se suele disparar En entornos con luz de destello Yo puedo disparar Yo puedo disparar perfectamente A F4 Y eso que me implica Bajar dos pasos La potencia de mis flashes Eso Que quiere decir Que no necesito Flashes tan potentes Que en movilidad No solamente mi equipo Es más pequeño Más cómodo Y puedo llevar más carga De ópticas Sino que también puedo llevar Flashes de menor potencia Por lo tanto más pequeños Más livianos Más portables Más cómodos Y al fin Es lo que tú dices Jairo Al final Y al cabo Lo que buscamos Al fin y al cabo Es que sentirnos cómodos Con nuestro trabajo Que obviamente Hay gente que necesita Full frame Sí Hay gente que necesita Medio formato También Y hay gente que Sí, claro que sí Pero no se trata De las carencias Que tenga una cosa O otra Sino Tenemos que empezar A mirar las cosas buenas Que nos aportan Y eso que bueno Estamos tratando un poquito aquí Deciros que vamos a empezar De aquí nada ya A contestar vuestras preguntitas A apuntar en vuestra libretita Las preguntitas Que cuando os diga Ya Quiero ver Cagando leches Toda la reta fila De preguntas Que esto explote Porque somos ahora Unos 140 150 en el directo Y Qué bueno Sí, bueno Llevan todo el rato Es que no veo No veo cuánto No te preocupes Por eso estoy yo Para eso me pagan Digo eso que me pagan Porque no me pagan Ni el trato Pero es lo que se dice Se dice para eso me pagan Es que ya Que ya han caído 10 euritos, tío O sea que para el café Y los churritos ahí Sí Eso es cierto Y cuando hablamos De algo que nos apasiona Y que nos gusta Esto ya está pagado Jairo Pasar un ratito Con estos compis aquí Que están aquí viéndonos Pues genial Jairo Antes de entrar Con las preguntas De los compañeros También quiero dos cositas Te voy a preguntar Y con esto ya finalizaremos Y pasamos a la ronda De preguntas De la gente Joder Esto me está quedando Como un programa de tele A la ronda de preguntas De los espectadores Ya queda Qué día Primero de todo Me gustaría que me explicaras Qué parámetros Utilizas de disparo Normalmente En carreras Porque hay muchos De los usuarios Que están viendo aquí Que están muy interesados En la fotografía deportiva Y con esta pedazo De metralleta Que tenemos Con este Ferrari Una de las cosas Que por ejemplo De Marmolejo De Fernando Me impresiona mucho Es que el tío Teniendo un enfoque De tres pares de narices Como tiene Olympus El 80% Manual El tío Olesus Ya sabéis Lo que viene Olesus Pero es una aberración Lo que hace No, no Oye Bendita aberración Porque vaya pedazo De fotos hace Pero bueno Si a él le va bien Si a él le va bien Tú a casi Tienes 500 kilómetros Por hora Que van los amigos Como que el manual Es un poquito jodido ¿Qué parámetros Utilizas normalmente De enfoque Y qué parámetros Utilizas de ráfaga Obturador mecánico Obturador electrónico Un rápido Un rápido De cómo Esto es muy sencillo Yo he trabajado Con un obturador mecánico Por supuesto Por supuesto Digamos En el tema De motor Lo hago así Y Tiro en prioridad De velocidad De obturación Ah No disparas en manual Bien Disparas en modo S Prioridad Velocidad En modo S Efectivamente También según lo que yo quiera En ese momento Por norma general Disparo en S Que es prioridad De velocidad De obturación Y una de las cosas Que me gusta siempre decir Cuando voy a dar charlas O hago movidas De este tipo Es que al final Tenemos que saber Utilizar las prestaciones Que nos da la cámara ¿Vale? Eso es súper importante No porque uno tire En prioridad De velocidad De obturación O de apertura Es peor fotógrafo En absoluto Simplemente Lo que estás haciendo Al final Es Utilizar Herramientas Que te brinda la cámara ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Por una sencilla razón Yo no estoy fijo Siempre en la misma curva ¿Vale? Me voy moviendo Por todas las curvas Del circuito Tanto por el vial exterior Como por el vial interior Que ocurre Que la luz Está siempre cambiando Sí, no tienes Tema de motos Estamos hablando Que es a plena luz del día Entonces La luz va cambiando Yo también me voy moviendo Entonces claro Al final ¿Qué ocurre? Pues que no puedo llegar A un sitio Porque entre otras cosas No tengo tiempo Como he comentado antes Son muchos pilotos Dentro de las tres categorías Y Cuando tengo que hacer curro Digamos De sacar curro adelante Pa, 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 pa Prioridad De velocidad de obturación Y luego Cuando quiero hacer Algo más currado Por supuesto Que voy buscando El tema de luz Del detalle Pues entonces Sí, me voy al manual Eso Si es cierto De que No ocurre Tanto Como O sea Este tipo de cosas Ya me encantaría hacerla De tener un poquito Más de tiempo Y ser más creativo Que aún así Sobre la marcha Voy viendo cosas Y lo voy haciendo Porque ya es una cosa Que no es que esté automatizada Sino que al final Es como que Pa, lo vas viendo Siempre lo digo Soy de llegar Tal como llego Llego al sitio Y lo primero que hago Es ver Cómo pasan las motos Por dónde pasan Cómo se descuelga un piloto Cómo hace la trazada La luz Cómo incide Al final Vas viendo eso Y vas plasmando Vas disparando Esos detalles Que al final Es lo que Marcan un poquito También la diferencia Parece como que Estando en la era digital En la que estamos Es como un todo vale En la fotografía Hay que trabajarla un poquito Hay que currarla No se trata de llegar Y pegar Y decir A ver Pum Automáticamente Ya disparas No Yo creo que es algo más No me considero Editor Que creo que hay Muchísima gente así Que hace una foto Y de lo que hace Digamos En cámara A cómo queda El resultado final No tiene absolutamente Nada que ver Si Si hubiera La fotografía Ya final de cámara Hay que currarse La foto La foto Hay que currársela Disparo en ráfaga Disparo en L Vale Para que entendáis L es La ráfaga corta La ráfaga corta Es la ráfaga Digamos La de 19 Y bueno Luego está la electrónica Que son 60 Que son disparantes Es un disparate Eso no lo utilizo Para los mayores Eso es para los mayores Entonces bueno Lo que voy jugando Es un poco Con el tema De compensación De luz Vale Cuando estoy Digamos Disparando Utilizando Programas semiautomáticos También es cierto De que muchas veces Entro a boxes Que no hay luz Vale En el garaje Hace un piloto Hace un detalle De la moto Y a lo mejor Entro con el 2512 Y lo que hago Es que pongo Prioridad de apertura A 12 Para hacer cosas Muy concretas Vale Al final Es tener claro Que es lo que quieres hacer Y teniendo claro Que es lo que quieres hacer Según que quieras hacer Es como tienes que hacer Una configuración U otra Básicamente Es eso Entonces Claro Yo digamos Eso lo tengo ya Muy metido en el coco Por supuesto Trabajo con Con Seguimiento Vale Enfoque de seguimiento Y Sí Enfoque de seguimiento Y bueno La verdad Es que es un disparate ¿Puntos de enfoque? ¿Cuántos sueles poner En la parrilla De puntos de enfoque? Un punto Un punto Un punto de enfoque El chiquitito no Más chiquitito no Me imagino que lo pondrás Un poquito más grande Porque sabéis que Clicando Sí Efectivamente Un pelín más grande Y la medición Ponderada al centro Medición ponderada al centro Un punto Claro que ese punto Me imagino Porque como no harás Las fotografías centradas Ya lo colocarás Me imagino Deduzco En algún sitio De más o menos Los puntos de intersección fuertes Los tercios famosos Me imagino que lo pondrás En alguno de los tercios Para ya que te quede La foto compuesta O menos lo que haría yo Utilizando La foto compuesta Y ya Por ahí van los tiros ¿No? ¿Has visto? Al final Te puedo acompañar Me tienes enganchado Sí, no Pero yo creo que Aparte que es un sistema No tienes tiempo ahí Para componer Tienes que ya Dejártelo lo más rápido posible Para hacerlo así ¿No? Para Digamos Para que esté ya La foto Es eso Al final Hay mucha gente Que me dice Tío ¿Cómo lo hace? Digo Son muchos años ya ¿Sabes? O sea Veo pasar una moto A 320 kilómetros por hora Y pim pam O sea Un pan comío ¿Sabes? Es que ya casi casi que Es una vacilada Lo que te voy a decir Pero que casi que Ni tengo que mirar Ya por el visor ¿Sabes? De coña No hombre Al final está claro Que son muchos días Son muchas horas Y lo lleva uno Muy de la mano Pero detrás de todo eso Había mucho tiempo Había mucho trasfondo Claro Con el ISO No has tenido problemas ¿No? Tampoco Porque mucha gente A mí Muchos suscriptores Me preguntan Oye Rubén También otros estigmas Otra de las cosas que hay El ISO El ISO El ISO Yo al menos Por mi trabajo Ya os lo avanzo ahora Hasta 6400 ISO Disparo sin despeinarme O sea No hay ningún tipo de problema Hasta 6400 ISO Vamos Perfecto Después De hecho Voy a hacer alguna cosita más Evidentemente Rebajando el ruido En post pro Pero hasta 6400 Pero si bueno Si hoy en día Mira Es curioso Luego le echan grano Luego a la gente Claro Si es que al final A la gente le mola El tema de los filtritos Esto que ya están Y al final Todo el mundo Le mete un poquito de ruido Y queda Está bonito Pero bueno No es el caso Porque Yo termino El campeonato Digamos Termina en dos En Qatar Y el circuito de Qatar Se juega con la noche De noche Claro Que sí Que está muy bien iluminado Pero que ya te digo De que no es toda la luz Que necesitamos Para que se vea la moto Flama ¿Vale? Que también puedes jugar Uno un poquito con eso Mola mucho Y si es cierto Que yo el primer año Dije A ver Cómo se comporta la cámara El equipo Y tal Con el tema de trabajar De noche Y la verdad Es que Bastante bien Muy bien Muy 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 bien Sin problema Sin problema Así que bueno Esta foto Ahí no estará Pero Es que me encanta Esta fotografía Realmente Supongo que la estás viendo Me encanta Están hechas Con Hay muy poquita luz Aquí por lo que veo Vemos un haz de luz Que atraviesa Que atraviesa la moto Por aquí Este haz de luz Solamente Y no sé si tuviste Que tirar de ISO Aquí bastante Puede ser Pero es que realmente No se nota No tiene de ISO Y te lo voy a contar Esa curva Es muy famosa Y el que sea motero O se entienda Un poquito de moto Pues la verdad Es que vas a ver Donde es Del tirón Nada más que se la diga Eso es la curva De Peluki Eso es en el circuito De Jerez Y esos son Los test de invierno Hace un par de años Que digamos Ya la sesión Termina a las 5 de la tarde Y por allí Por esa zona Cuando cae la luz Por la tarde Hay algunos reflejos Que entran en pista Que queda precioso Que es justo El paso de curva De la moto Y fue lo que fui a hacer No hay Es preciosa Es que es una fotografía Que me encanta Aparte que la moto Me encanta Porque yo soy de Caguay Yo tengo una La última que tuve Cuando un poquito más Más joven Era una 7 y medio Una Caguay Y las tengo Y ahora por eso Veo la Caguay Y me gusta muchísimo Jairo Y ya para finalizar Antes de dar paso A la A los espectadores Que nos están viendo Que nos aborden Y que te acribillen A preguntas Te tengo que decir una cosa Estoy un poquito mosca Estoy un poquito mosca Sí ¿Sabes por qué? Porque digo Estaba mirando Investigando Jairo Y tal Hostia Jairo A ver si me va a quitar El trabajo Y todo Tío Porque Ya sabes Por donde voy No solamente Hace fotografía Deportiva Fotografía De deportes acuáticos Como habéis visto Hace poco Si seguís en Instagram Se fue a Nazaré Hacer pues Todas las olas Espectaculares Que habían ahí O sea Hace un poquito De todo Lo que se refiere A deportes extremos Pero también Tiene otra faceta Y es que también Digo Me vas a quitar el trabajo Porque también haces fotografía Como yo Gastronómica Y de producto Que eso la gente No todo el mundo lo sabe Ahora mismo Vamos a pincharlo Para que la gente lo vea Vale Y esto que veis Que pone Aliquindoy Explícanos ¿Qué es esto De Aliquindoy Comunicación Y qué pintas tú aquí? Pues mira Aliquindoy Es mi agencia amarilla La agencia que tengo Junto con mi pareja Y bueno Yo básicamente Lo que me dedico aquí Ella es la Por supuesto A ver si la podéis ver Que es la que ocupa Digamos todo el feed Prácticamente De Instagram Es la máquina Ella es la que estudia publicidad Y tema de marketing online Es la que es súper freaky Que está muy puesta En temas de redes sociales Tenemos una agencia Nos dedicamos a dar Servicio de gestión De marketing Y gestión de redes sociales A clientes Trabajamos con mucho Tema de restauración Tema de gastronomía Y demás Y bueno Aquí la verdad Es que he encontrado Un poquito Mi punto Digamos De subidón De adrenalina De hito al día Corriendo Como se suele decir A un poco De la tranquilidad ¿No? A currarme un poquito Mala foto A trabajar A algunos bodegones A meter un poquito Más de luz A trabajar con otro equipo También diferente Al que suele utilizar Cuando hago Tema deportivo Ya trabajo Con objetivos macros Y bueno La verdad es que también Mola mucho Mola Ese punto Como digo yo De equilibrio De equilibrio ¿No? A ver si Va a quitar el trabajo Porque Madre mía Digo bueno Como estás fuera De mi jurisdicción Que yo no Trabajo por ahí Por Cádiz Que ya me encanta Bueno A ver si se queda Algo a medio camino Entonces es cuando Habrán hostias Entonces es cuando Habrán Bueno ¿Quién va a bajar? Por eso te he dicho Lo hacemos entre los dos Y así nos evitamos problemas Vale También Uno hace el primer plato El otro el segundo Y los por tres Invitamos a Margo ¿Te parece? Bueno Nos tenemos que cuadrar Que tenemos aquí A la jefa Ah Vaya Supongo que te refieres A esto ¿No? Claro Sí Saludos Saludos Bueno Saludos para todos Un besito Eli Saludos para todos Saludos para todos Los que estáis Que no os he ido saludando Porque llevamos ¿Sabes qué pasa? Que he dicho al principio Una presentación del vídeo He dicho nada Incluso a ti Antes de empezar a grabar Digo nada Charlaremos 20 minutitos Así sobre un poquito Lo que haces Y luego O media horita Y luego haremos preguntas Joder Se nos ha ido Pues fíjate Llevamos una hora y cuatro minutos De directo Y aquí que aún A la gente no la hemos dejado Que están ahí Ah yo quiero preguntar Quiero preguntar Y no Pobrecillos Pues si te parece Jairo Porque hemos tocado Un poquito todos los palos Hemos tocado Pues las ventajas Del sistema Olympus Que tienen para ti Que tiene para mí Cómo fue esta transición Hemos explicado El tipo de fotografía Que te gusta Que practicas Esta otra disciplina Y yo creo que Está un poquito Todos los palos tocados Si te parece Vamos a darles Que como decimos Que el público soberano Y al fin y al cabo Nos debemos A toda esta gente Que nos está viendo en directo Deciros que ahora sí Ha llegado vuestro momento Si queréis hacernos preguntas Bueno Me imagino que a mí No me queréis preguntar Absolutamente O invitarme a una birra Una buena opción Para birra También Vale Sí Sí Un jamón Aceptamos Aceptamos Todo lo que sea Lo aceptamos Lo aceptamos Pero si queréis Hacernos una preguntita Ponernos Pregunta en mayúscula Dos puntos Y la pregunta Y os la vamos a contestar De mientras Mira ya viene la primera De Rubén Raúl Fotografía Que es alumno de Patreon Como he dicho Y nos pregunta Pregunta para Jairo Normal Hoy todas van a ser para ti Hoy a mí no Así mejor Descanso la voz Jairo Si empezarías Una fotografía profesional ¿Qué cosas no volverías a hacer? Qué buena pregunta Rubén Tú dirás Jairo Pues mira Yo creo que volvería A repetirlo todo Sinceramente Y repetiría O sea lo repetiría todo Porque al final También Como se suele decir Hay que aprender De los errores ¿No? Y está claro De que Al final Cuando uno aprende De los errores ¿No? Eso te hace También más Más fuerte Te hace Te hace ver las cosas De otra De otra manera ¿No? Y creo que No No cambiaría No cambiaría nada Sinceramente Pues me parece genial Jairo Que no cambies nada Porque como dicen eso Mira Esto no es una pregunta Pero me dicen Oye He devuelto al equipo De Olympus Que me prestaron Para probarlo Un olimpista más Bueno Enhorabuena Bienvenido a la familia Se lo ha comprado también La verdad es que Yo no paro de recibir Y no es broma Mensajes diarios 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 De gente que se está Pasando Olympus Y si está O a micro 4 En general Y si está ¿Qué me vas a contar? Sí A través de redes sociales Recibo Recibo muchísimos Mensajes Por privado De qué equipo tengo Qué les recomiendo Qué objetivos Qué cuerpo de cámara Y la verdad es que Bueno Yo estoy encantando Tengo que decir Que respondo O sea Contexto A todo el mundo No porque tenga Porque bueno Al final Tengo una mierda De seguidores Me refiero A que en cantidad Que son No llega Ni a 8.000 seguidores Pero que Bueno Intento Eso De ayudar A todo el mundo Yo te digo No tengo ningún problema Creo que por aquí Hay gente que me escribe Y sí Algunos se me ha ido la pinza Que verá tú Que algunos salen por ahí Diciendo Tío Te voy a tirar un cuchillo Porque te he escrito Tú no me has contestado Nunca Pues no Pero vamos Intento de contestar A todo el mundo Sí Mira Viene una pregunta Para mí Que dicen Rubén ¿Cuándo te casas Oficialmente con Olympus? ¿Vas a transmitir la boda? No sé Si transmitiremos Si la exclusiva Será en lectura En hola No sé dónde será La exclusiva Porque la verdad Que lo tiene De puta madre O sea que al final Yo me lo hice Yo me lo como Juan Palomo Sí Juan Palomo Exacto Exacto Bueno es que ahora Las bodas Se empiezan a retransmitir online Y esto es un nicho El streaming Ha venido para quedarse Con esta Voy a liar Con otras cosas Que no pertocan Vamos Que es que me lío A mí me dan esto Y me pongo a hablar De cosas que no Ya me conoce la gente Ramos No es que Casado con Olympus Oficialmente Bueno ya llevo unos cuantos Vídeos en Youtube Diciendo que Olympus Se está convirtiendo En mi equipo principal De trabajo ¿Por qué? Por muchas razones Y haré vídeos más Concretamente Explicando las razones Y los motivos Primero lo he dicho siempre Por sensaciones Me encantan las sensaciones Que me produce el sistema En mano Algo que para mí También incluso es importante La ergonomía La botonería Me encanta Como está ubicada La calidad de sus ópticas Zuiko Me vuelve loco Pero realmente Me vuelve loco Y el sistema Lo que es el sistema Micro 4 tercios Me aporta más pros Que no contras Como suele la gente Creer o pensar Algunos de los pros Por no decir bastantes Ya los he mencionado Para entrar en directo Como por ejemplo Que yo trabajo muchísimo Con la denominación De destello Con luz de destello Con flash Y poder disparar Dos pasos por debajo Del F8 famoso Que se dispara en estudio Con el consecuente Con lo que me conlleva Digamos Utilizar dos pasos Menos de flash Me permite utilizar Luz de destello En movilidad No teniéndome que llevar Unos pedazos de flashes Del copón Ya que puedo trabajarlos Mucho mejor Boke Tengo perfectamente ISO Tengo perfectamente En vídeo Es una auténtica maravilla Y barbaridad El sistema de estabilización Que tiene Todos son pros Por lo tanto Si se está convirtiendo Ya en mi equipo Principal Digo Se está convirtiendo No os voy a engañar Porque aún me faltan Un par de objetivos Para tener todo Mi flujo de trabajo Que necesito Y por ejemplo Mañana es No sé si mañana o lunes Tengo que hacer Una sesión De arquitectura Y no tengo todavía El gran angular Para hacerlo Pues lo voy a tener Que hacer con Fuji Pero cuando tenga El gran angular Cuando tenga El 17 milímetros Que me falta Y tenga un segundo Corpo de cámara Ya os lo digo Sí Va a ser mi equipo Principal Seguro Por muchas razones Ya os lo iré diciendo En el canal Ningún problema Vamos con otra preguntita Uy Ahora no sé Ni dónde estaba Sí Estamos aquí Vamos a ver Pregunta Pregunta Ponerme Repito Pregunta En mayúscula Aunque mira No me lo has puesto En mayúscula Pero te lo pincho igual ¿Por qué en Nazaret Te pones en la parte alta Del castillo Jairo? Pues mira Esto es muy sencillo Y el motivo Básicamente Es porque Bueno Estuve allí dos días Fue este suel Que entró grandísimo Por el norte del Atlántico Se veía venir Aquellos una fosa Que tiene 5 kilómetros De profundidad Es como si fuera Un acantilado ¿Vale? Pero está debajo del mar Entonces Digamos que Entra Esa masa De agua Y cuando se mete Por esa fosa Por ese acantilado Es cuando se forman Esas pirámides enormes Que están justo Por detrás De lo que es El No el castillo Estamos hablando De Mira Dale Hay una publicación Anterior Donde se ve El surfista A la izquierda Es a la izquierda Esa No, no Esa es la De la parejita La que está Debajo justo Vale Pasa Que creo que está La foto por ahí Del castillete Sigue Pasa Pasa otra vez Pasa No nos ponemos de acuerdo No nos ponemos de acuerdo No estamos sincronizados Ahora sí ¿No? ¿O no? No, no Digamos Es esa misma publicación Pero bueno Bueno, el faro Digamos Es el punto Es la referencia De Nazaret Entonces Cuando hay marea baja Rompe muy al fondo Por detrás del faro ¿Qué ocurre? Que la ola Al ser tan grande Cuando rompe Lo que hace Es que la misma espuma Al haber un poquito De viento Que se le llama The offshore Que viene de tierra Levanta esa bruma Entonces claro Son series Unas que vienen detrás de otras Que estamos hablando A lo mejor De unas 7 o 8 olas Se crea como Es como una neblina ¿No? Bastante grande Entonces Hacer ese disparo Desde la orilla Es muy complicado No se ve De hecho La foto que están De los novios Que la has podido ver Ahí en blanco y negro ¿Vale? Arriba de esta Esa Esta disparada Desde la orilla Y se ve ese monstruo detrás Pero Si os fijáis Ahí está Esa nieblina ¿Vale? Que digo Que es esa bruma Del mismo agua De ese spray Y ese es el motivo De por qué Me pongo Me ponía arriba Era una pena La verdad Porque Me gustaría hacer más fotos Y cambiar la perspectiva Que es donde se ve El tamaño real De ese monstruo De ese bicho tan grande Porque sería Creo que estaban Las olas Entre 25 Y 28 metros de altura Era algo descomunal Yo no había visto Algo igual En mi vida Pero Claro Las mejores fotos Digamos Tenían la Perspectiva desde arriba Porque cuando venían Las series de las olas Era la única manera De poder De poder Tener tiro Un buen tiro De cámara Básicamente ¿Vale? Vamos con otra Jairo ¿Cuál es la que más emoción Te causó Tomarla? Nos pregunta Luis Pues mira Eso es muy sencillo Y además No fue con una cámara Y fue con un teléfono Y fue el día Claro Claro Ya me imaginaba Bueno Pero ahora Una laboral Que supongo Que tendrás No sé si tienes Alguna en mente De laboral Es que es complicado Esto Porque Jairo Ha disparado Tanto 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 Oye Que no te lo he preguntado Antes ¿Qué media Fotografías Disparas En una carrera Jairo? Estamos hablando Entre 20 25.000 archivos 20 25.000 Archivos Uf Sí Aproximadamente No está nada mal Este año Anterior Porque este año Hemos tenido Dobletes de carrera Entonces ha sido El mayor incremento De archivos El año O sea Un año normal En torno a Una 16 16.000 17.000 No No te había preguntado Y bueno También deciros Que es una de las ventajas De este sistema De estas cámaras Olympus Que tienen unos obturadores Que aguantan carros Carretas y carretones Concretamente Si no recuerdo mal Si está por aquí Tito nos lo dirá Pero si digo Una animalada Una barbaridad Y me cuelo Pero creo que está Entre los 300.000 Y 400.000 Disparos Aproximadamente La vida útil Del obturador En M1X Creo Que por ahí va Y en Mark III No sé si También en M1 Mark III Creo que también Por lo tanto Aguantan carros Y carretones Y hombre A 25 Sí aguantan Ya tengo que La verdad es que Bueno Tengo que mandar Servicio técnico Que le peguen Un repasito Y le echen un vistazo Ya Y que vean Como van las máquinas Que las cuido Porque si es cierto Que soy Super meticuloso Me gusta cuidarlo Todo muy bien Muy 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 bien Y tenerlo todo limpito Y toda la historia Pero bueno Ya hay cosas Que se me escapan Que se me escapan De las manos Que eso ya Y que ya se viene Normal Joe nos pregunta Te pregunta Hago competiciones De natación Con la M1 Mark II La cámara que tú Utilizaste Jairo Cuando empezaste Con Oli Con Olympus Y el foco Se va delante O detrás En muchas fotos ¿Algún consejo? Yo probaría Con diferentes puntos De enfoque ¿No? A ver que Si quizá A lo mejor Por ahí Y también Que eche un vistacillo De con qué diafragma También está disparando Si está disparando Un diafragma muy abierto Y a lo mejor Por eso También Una de las cosas Que debería De 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 probar Es la rapidez De Del enfoque Digamos Que tú le puedes Ahí Se puede ajustar Digamos La velocidad De la rapidez De enfoque Quizá a lo mejor Debería de subirla Un puntito Y que Vea si Si al final Le soluciona Un poquillo más Ese Problemilla Entre comillas Sí También pensar Que la fotografía De natación No ha hecho Mi puñetera vida Pero no soy Aquí ningún experto Para hablar de ello Pero sí que es cierto Que por lo que deduzco Hay veces que tenemos Complicado el contraste Para el enfoque En el momento Que esté algún nadador Que se mezcle Con el agua Y demás Y a veces La cámara Pues que pueda llegar A confundir Si tienes más puntos De enfoque De los necesarios Pues se puede llegar A confundir Con el contraste Que te generen Igual la espuma De la ola Cualquier cosita de estas Entonces tienes que controlar Lo que dice Lo que dice Jairo Lo que haría sería Sobre todo elegir bien Los puntos de enfoque La focal también Muy importante La focal que utilices Sí Mucho Sí porque claro Te será más sencillo Si cierras más Aparte Una de las cosas También muy importantes Es el tema Del seguimiento De que tú Aunque no estés disparando Pero que estés Siempre O sea como yo digo El dedo cargado Aquí Y siempre que estés Controlando el tema Del enfoque Enfoque Y que tú en todo momento Vayas haciendo seguimiento Y vayas Tarratando Yo no tengo eso Trabando atrás Tú lo tienes disociado Ahora que te he visto Con el pulgar Sí Lo tienes disociado atrás Sí Y así El delante Simplemente se disca No bueno Lo tengo disociado Pero también También me enfoca Delante Los tengo los dos Sí los dos Exacto Yo también Los dos puestos Pero es muy importante El tema del seguimiento Es fundamental Porque si A lo mejor está Sabes No es lo mismo Al final puede ser Eso Que tenga problemas de enfoque Por eso también Total Vamos con otra pregunta De Lucater Que nos pregunta Tengo la M5 Mark III ¿Hay alguna forma De usar el obturador electrónico Y que se escuche Cuando enfocas O disparas? Sí, por supuesto Sobre todo en ráfaga No sé si está disparando todavía O ya he acabado Es que aquí hay dos cosas distintas Corrígeme si me equivoco Jairo Y si está Tito por aquí Una cosa es el obturador electrónico Y la otra es el modo silencioso Que es lo que tú creo Que debes tener activado Que no oyes absolutamente nada Con el modo silencioso Sí que no escuchas Ni el pitido Del enfoque Ni escuchas absolutamente nada En cambio Si utilizas solamente El obturador electrónico Sí que tienes que escuchar Perfectamente Cuando enfocas Lo tienes que escuchar Perfectamente Creo que lo que estás Confundiéndote Es con el sistema De silencioso No sé si estás Si tú Tienes alguna otra respuesta Yo hoy No controlo mucho Ese tema Porque no Lo suelo utilizar Pero creo que Va por ahí Que el laucater Porque tienes dos sistemas Tienes el sistema Del corazoncito Digamos Una cosa es para El obturador electrónico Y la otra es para Para silencioso Entonces tú estarás Utilizando el silencioso Vamos con otra pregunta Que es de Que repito Si la estoy cagando Si hay alguien por aquí De olido el impulso Pues que Lo contrario Que Rubén Se te está yendo la olla Si la está cagando Tenga un tiro Sí claro Pero Decirlo ahora O callaros para siempre Vamos con Alberto Fernández Torres que pregunta ¿Cómo se comporta En fotografía de naturaleza Comparada con la D500? Gracias Y un saludo a ambos Cracks Bueno te explico Yo no sé si Si Jai lo hace Fotografía de naturaleza Yo no suelo hacer tampoco La D500 Sí que la he probado Es una cámara Que tengo un idilio Es una cámara Que me tenía enamorado Se refiere a la Nikon D500 Que para mí Tiene el mejor enfoque De todas las DSLR Y es una metralleta También Tiene una ráfaga muy buena Es muy buena Me encanta esa cámara Pero por eso En esta serie De Olympus Photographers No te preocupes Alberto Que traeremos también A compañeros de Olympus Que trabajan precisamente En naturaleza Pero te digo Que se comporta A las mil maravillas Ya te lo garantizo Porque vamos A quien A parrilla No me hagas No me tires de la lengua No me tires de la lengua Venga diario Hombre diario Me deben de los secretos Jairo Me vas a echar Para que todas las sorpresas No hombre no 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 nada Siguiente pregunta No digo nada Vale Paso para hablar No con José Potre Pero tendréis Fotógrafos de naturaleza Tendremos fotógrafos De aves Tendremos fotógrafos De todo tipo Para que veáis Que Olympus Es un sistema Que es polifacético Que es versátil Y polivalente A más no poder Y se utilicen En todas las disciplinas Fotográficas José Potre Nos pregunta Mejoraría Para aves Con la Olympus Viniendo de una Nikon D500 Volvemos a lo de antes Lo tocaremos Creo Estamos hablando Jairo es fotógrafo Deportivo En su Y también Ahora me hace la competencia Con la gastronomía Pero yo Estoy convencido Que sí De hecho Hay muchísimos La Nikon D500 Tiene un enfoque Que es brutal Es muy bueno Pero sabéis Que también tenemos Un problema Por ejemplo Con las Un problema típico De las DSLR Las DSLR Tienen un problema Ya por ejemplo Que hablamos de back focus Y de front focus Que las mirrorless Ya no tienen Por lo tanto Aquí ya tienes Un punto a favor Que sabes Que nunca tendrás Este problema De enfoque Que puede ser Que no sea De la Nikon Como tal Si no es Del sistema Del espejo Por el tema De tener un Betaprisma Y un espejo Puedes tener back focus Y front focus En mirrorless No es así Al igual Que la parrilla De puntos de enfoque En la Nikon D500 Ahora no recuerdo Si eran todos De alta precisión Pero en Olympus Si por lo tanto Yo estoy convencido Que si que ganarás Y que mejoraría Pero repito Haremos también Apuntaros en vuestra agenda Cada vez Por cierto Ahora que digo Esto de Olympus Fotógrafos de esta serie Me viene como anillo Al dedo Hacer este momento Spam Si vais a mi página web Y vais abajo del todo Abajo del todo De mi página web Veis aquí Que pone Suscríbete a mis novedades No es para que os machaque Todo el día A correos electrónicos Que no lo voy a hacer Pero apuntaros Porque vídeos Como el de hoy Directos como el de hoy Como el de Jairo Todos los que están aquí Suscritos Se han enterado Porque han recibido Una newsletter Cuando haga también Con otros compañeros De Olympus Fotógrafos Que vamos Miraré a hacer Si no es cada semana Cada dos semanas Esta serie De Olympus Fotógrafos Y tratemos con compañeros De fotografía De aves Os enteraréis De la mejor manera A través de mis redes Y eso por supuesto Si estáis suscritos A la newsletter De la web Vamos con otra pregunta Pregunta, pregunta Donde están aquí Las preguntas Aquí Pregunta De Jorge ¿El diafragma muy abierto Puede afectar A la fotografía de acción Por ejemplo A las bicicletas O motocicletas ¿Qué diafragma Recomiendas disparar Para que los que tenemos Los que no tenemos Una M1? Jairo Esta es para ti Pues Sinceramente No afecta O sea A mí no me afecta Yo Como os he dicho Estaba haciendo Panning Con un filtro N de 8 pasos Completamente Cerrado A Un tercio De segundo Y Incluso De apertura De diafragma Estamos hablando De 1.8 A la gasi Y no tenía Ningún problema Ningún problema Incluso Ya te digo He estado haciendo También he estado haciendo Fotografía De acción Quizá A lo mejor Más concreta Perdón Con Con flashes De 600 vatios Disparando un diafragma Con el 40 150 A 2.8 De apertura Y no he tenido Tampoco Ningún problema Es que Esto Mira Una de las cosas Que si me hacía Que yo alucine Con eso Que la verdad Es que Alucine Eso fue de loco Porque Con el otro equipo Con el antiguo equipo Con el Yo tenía El 50 El 50 milímetros El 1.4 Y en condiciones De luz baja Pues Imagínate El motor de enfoque De eso Que era una lavadora Era de Cuando te dabas cuenta La foto ya la habías perdido Hasta luego Entonces claro Con esto Es como Era como Es que esto Pulsa O sea Puede haber poca luz Esto pulsa Dispara Pulsa Dispara Es que esto Es Esto como El jamón bueno De pata negra Tío Que le metes El cuchillito Bien afilado Y hace Y entra Y va así O sea Fue una de las cosas Que me dejó Alucinado Entonces En condiciones O sea Ya estamos hablando De condiciones Extremas De poca luz Y con un diafragma Muy abierto Y Yo Vaya te digo Sin ningún problema De hecho Hay una cosa Que me flipa muchísimo Que es el tema De cuando tengo Que hacer Perdona A ver Un segundo Que me quita esto De aquí Hay una cosa Que me gusta mucho Que es hacer Cuando tengo que hacer Ambiente En boxes Me llevo El 2512 Lo pongo A 12 Incluso Con el filtro ND Que lo utilizo mucho Porque la verdad Es que me mola Mogollón El resultado Que da Tan natural Me encanta Y da un bokeh Que es impresionante O sea Una suavidad Que es alucinante Y voy O sea Voy Es tan preciso Porque no voy disparando No voy mirando Por el visor de cámara Voy automáticamente Con la cámara Y lo que hago Es que saco Digamos lo que es la pantalla Tiro la pantalla Y voy O sea A 1.2 de diafragma Y por la pantalla Voy disparando Y es que voy automáticamente Pillando lo que realmente quiero O sea Increíble Entonces bueno Claro No podía saberlas Con todos estos juguetitos Alucinas Es lo que hablamos Esto alucinas Hay aquí un Andrés Que no es una pregunta Pero quería hacer Dice no soy pro Y quiero pasarme a Olympus No hace falta ser pro Para pasar a Olympus Ni mucho Para nada Estoy pensando En el 1 Mark II O me espero A tener suficiente Para la Mark III Te cuento Andrés La Mark II Es una cámara espectacular Pero es que ahora mismo Si también la estoy cagando Que a lo mejor Estoy haciendo cagada O tras cagada Y Tito me dice Oye tío No hagas ningún vídeo más De estos Que nos hundes el chiringuito Pero Yo creo que al menos A día de hoy Si no Hasta hace poco Esperate Que te voy a hacer una foto A la pantalla Que igual es tu último día Tío Es verdad Bueno Yo creo que hay una oferta Creo que hay una oferta Andrés Que si Si sigue vigente Que es que Si te compras una M1 Mark II Está en la eShop De Olympus Ahora cuando vaya A la siguiente pregunta Lo buscaré Y si está la pincho Si no diré La he cagado Olvídate de lo que te he dicho Pero hay una oferta Que si te compras actualmente La M1 Mark II Te regalan Te regalan Un objetivo De la serie Pro De la serie Pro Estamos hablando Que tú puedes elegir Creo que era No sé si era el 25 El 17 El 45 Uno de estos tres Que son Por ejemplo Este que está montado Son objetivos Que estamos hablando Valorados Entre 1000 y 1200 euros Lo mejor De lo mejor Tiene Zuiko Son ópticas fijas De una calidad Brutal Yo repito Ya lo he dicho Durante esta transmisión Es uno de los motivos Por los cuales Olympus Me ha enamorado Entre otros muchos Y uno de los motivos Que me ha hecho Que sea mi equipo principal Y del cual Es una auténtica barbaridad Entonces una fotografía Con un Zuiko De la serie Pro De las ópticas fijas Y es que es otra historia Es que es otro nivel Ni sensor micro 4 tercios Ni hostias Déjate de tonterías Tú ves una foto Con estos objetivos Y dices Madre del amor Hermoso Pues decirte Te ahorras Si te compras una Mark II Que es una cámara espectacular Te ahorras entre 1000 o 1200 euros Por lo tanto Porque te regalan Un objetivo Pro Yo Si fuese tú Le daba Y no estaría viendo el vídeo Si fuese tú ya Andrés Yo ya hubiera ido Ya estaría dándole A comprar De hecho Te dejo que me voy a comprar una Hasta luego No, pero no es problema Ahora mientras reviso las preguntas Voy a mirar Que no haya metido la pata Y ya no esté la promo Pero si está la promo Aprovechala Andrés Vamos con otra preguntita Que A ver Pregunta Pregunta ¿Dónde está aquí? Pregunta Ángel Xavier Raquel ¿Qué trabajo fotográfico Te encanta hacer Y cuál es el que menos Supongo que irá para ti? ¿Tú irás? Sí, sí Y si no Pues ya Para ti Porque Es muy sencillo Yo Me considero muy Perezoso en el ordenador La verdad Yo Lo que es la parte Que más me gusta De mi curro Es hacer La fotografía Pero lo que más odio Es sentarme delante del ordenador No sé si es porque Paso muchísimas horas Y estamos hablando De que no No soy No me considero Editor para nada O sea Yo hago ajustes En Lightroom Que yo trabajo en Lightroom Y Y es un Sota caballo rey O sea No No hay mucha Tutía O sea Coges una foto mía Sin editar A editar Y lo que tiene Una pequeña A lo mejor quizás Mascarita de enfoque Si Si tal Y A lo mejor Que pegue un Un reencuadre Muy 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 concreto Pero nada Un cross muy Si tengo Justo y necesario Porque a lo mejor Se me ha caído Un poquito el horizonte O algo Y Porque soy muy pejiguera Ahí con el tema del mar Y todas esas cosas Soy Pero Lo que peor llevo Quizás Es eso El tema de Currar en el ordenador Es algo que no me mola Nada Nada Como estáis viendo Ya Definitivamente Me van a chapar el canal Porque fíjate Como ves Dice la oferta Que decías Se acabó el 30 31 de octubre Por lo tanto Por 11 días Me he colado Es que era una oferta Espectacular Yo me he cansado De llamarla Los cuatro vientos Porque me parecía Una oferta Espectacular Lo siento Lo siento Que ya no estés Esta oferta Si te he hecho Salivar Pero de todos modos Te invito a que vayas A la web de Olympus Porque en el apartado De promociones Van haciendo Ahora creo Recordar Espérate que no voy a volver A decirlo Sin mirar lo que es Voy a meter la pata Pero sí que tenemos Tienes una serie De descuentos Con la M10 Mark III Etcétera Si tú te vas Aquí a la web De Olympus En el apartado De promociones Verás que tienen Pues aquí Veis esta pestañita Que promociones Verás todo de promociones Que tienen Y es donde te recomiendo Que le eches un vistazo Y no hagas como yo Que te lances a la piscina Y metas el gambazo Como acabo de meter Vamos ahora Con otra preguntita A ver ¿Por dónde estamos? Estábamos aquí Por la de Ángel Ah mira Antes de hacer otra pregunta Tito había dicho Que el dato teórico De vida De 200.000 disparos Pero tenemos fotógrafos De e-commerce Especialmente Con más De un millón De fotos En M1 Y M1 2 Y en M1 2 Que están en 200.000 teóricos O sea que la M1 Y la M1 2 Que son más antiguas Que esta Que la M1 Y la X Que tiene Jairo Estas sí que están En 400.000 Pero esas Que en teoría Aguantan 200.000 Algunas llegan A un millón O sea imaginaros Que auténtica Locura Nosotros tenemos Para dos millones Con esa regla de tres Pero sobraos Totalmente Vamos con una pregunta De Randy Que dice Hola Jairo Un gran saludo Me recuerdas A mí también Soy Tandero Estoy aprendiendo En esto de la fotografía Con ese propósito ¿Qué pasos me aconsejas? Muchas gracias Bueno pues mira La verdad es que Me alegra mucho Porque esos fueron Mis principios La fotografía De moto Yo empecé así O sea yo empecé En la estanda Estuve con Como he comentado Antes Con bastantes Creo que si no recuerdo mal 16 empresas De organizadoras De eventos De este tipo Y estaba todo el año De un sitio a otro De un circuito a otro Por toda España Incluso también fuera Por Europa Hicimos algunas cosas Por Francia Por Italia Por Italia Fue una paliza Pero al final Este trabajo De chino Por no decirlo De alguna manera Porque al final Es estar siempre En el mismo sitio Y tanta gente Todo el mundo Por el mismo paso De curva Es como Al final Se te queda Un jueguecito De cintura Fantástico Pero bueno Que sí Que vas controlando Ahí eso Y así Fue como Empecé Al final Vas jugando Con los encuadres Vas viendo Y ese tipo De posibilidades Después Lo que hace Es que si empiezas Con temas de carreras Y demás Pues es otra historia Ya empiezas A controlar Bastante más El tema Y ya lo que tienes Que meter Es en flujo de trabajo Que eso ya Es otra movida Pero lo que es La fotografía O sea En plan técnica De lo que es Moto Es fantástico Bien Vamos con otra preguntita Que dicen Hola Primera vez desde aquí Desde Austria Oh Que bonito Austria Y pregunta ¿Hay algún Rick Para la M12? Yo ya no pienso Meter más la pata Que ya llevo dos Me queda el comodín del público Y al tercero Ya me chapan el chiringuito Como digo Por lo tanto Yo ya no me voy No tengo idea Yo ya no tengo idea Tito Esta pati Tito te responderá Y esto que dices Por primera vez aquí Y espero que no sea la última Ahora mismo Ahora mismo Antes de que Tito Te conteste Dale a suscribir Y después te vas En la descripción De este vídeo Verás que sale La cuenta de Instagram De Jairo Le das también A seguir a su cuenta De Instagram Y así ya eres Bienvenido al canal Si no haces esto No puedes Te tenemos que expulsar No, no, no Vamos con otra pregunta De JMMR Pregunta ¿Limitaciones? O sea ¿Qué limitaciones Has encontrado con la Olympus? Jairo Mira Es una de las preguntas Que me he hecho Muchas veces Que he dicho ¿Hasta dónde Llegaría esto? ¿Hasta dónde Llega esto? Pero ¿sabes Lo que me Lo que me mola Precisamente Es Eso mismo Que voy Le aprieto O sea Soy Lo voy a decir Claro, ¿vale? Soy muy cabrón Soy muy cabrón Me gusta exprimirla A tope Pero es que Al final Es como que Le meto caña Voy full gas Y me responde Es increíble De hecho Ya no A la hora de trabajar con ella Es que En cualquier tipo de condiciones No llevo funda O sea Yo de Amar Es un fin de semana En plenas carreras No llevo funda De plástico En la moto Perdón En las cámaras No llevo nada O sea Que cubra las cámaras Y por ejemplo En el round De Magni Cours En Francia Que fue el penúltimo Que hicimos Este año Me bajé del avión En París Y cuando me volví Un miércoles Y cuando me volví A montar el lunes En el avión De vuelta a casa Seguía lloviendo Y hice todo el round Del fin de semana Entero con agua Las cámaras Sin cubrir Y Gustazo Increíble Luego Por ejemplo El año pasado En Holanda También Incluso estuvo nevando Nos estuvo nevando Y las cámaras Bueno Hice algún Alguna Story A cámara lenta La cámara Apoyada Digamos En el Sillín Del scooter Por donde Me voy moviendo Nevándole Y la cámara Ahí a pelo O sea Ya no es solamente El hecho De que pueda Que le exija A la cámara Y la cámara Responda Es que Es muy 4x4 No sé si visteis El vídeo De Fotolaris Que me hicieron El año pasado Estaban locos Y estaban locos Porque mojara La cámara Y cuando terminé La sesión Con la cámara La puñetera manía Esta que tiene Todo el mundo Desde que Fernando lo hizo Y lo dice Todo Cristo Cuando Trabajo Con un impuesto Recibo Cada día Mensajes Rubén Ya te has duchado Con la cámara Te has duchado Con la cámara Digo que pesado Si no me he duchado No me he duchado Yo no me he duchado Con la cámara Pero Si Ha salido más de una vez Que la mete debajo del grifo Debajo de tal Y claro Desde entonces Pues parece que Estemos todos Obligados A ducharnos Con la cámara No Simplemente Que es eso Que al final Bueno Eso para mí Es un plus O sea Yo hago deporte El deporte Lo hago al aire libre Entonces Lo hago en cualquier tipo De condiciones climatológicas Una de las cosas Que aunque Hago fotos Tanto dentro del agua Como fuera del agua Porque tengo carcasa Olimpo también Para meter la M1 Mar 2 Que también la tengo Que es con la que hago Fotografía acuática Bueno Acuática De deporte acuático Luego cuando estoy fuera En la playa Con el tema del viento El salitre Y toda esa movida Eso para las cámaras Es un grandísimo problema Entonces Yo cuando llego a casa Aguadulfo Debajo del grifo Lo meto debajo del grifo Le pego con un pañito Y está la cámara otra vez Endulzadita Y fantástica Maravillosa Y cuando hice lo de Fotolaris Estaban locos Estaban locos Porque cogíse la cámara Y la mojase De hecho Hubo una foto Que hice Metido un poco Dentro del agua Y le cayó Un poquito de agua salada Y toda la historia La última foto Que terminamos del día También ya Fue muy bonita Fue en la playa Y ya cuando terminé Digo Oye mira Yo tengo una furgo Y la tengo con la ducha Y digo Bueno Vamos a limpiar ahora la cámara Y claro Hicieron Y lo hicimos El año pasado Cuando hicimos el raid and shoot Fernando y yo Que vino Tito Y vino toda la gente de Olympus También Que fue bomba Porque el tema de raid and shoot Fue brutal Olympus Se dio O sea Se dio Perdón Trajo mucho equipo Mucho material Muchas cámaras Mucho Hicimos temas de motocross Podéis imaginaros Todo el mundo Metido dentro de la acción En motocross Que hay mucho polvo Mucho barro Y Y venga Pero señor Emetero A ver quién es el tipo Lo decía A ver quién es el que pone la cámara Con más mierda Y luego cuando terminó O sea Allí la gente con una botella Limpiando las cámaras Y todo el mundo estaba en plan De tío Pero qué estáis haciendo Estáis locos ¿Sabes? Y al final es eso Es que Esto Aguanta Carro y carreta Entonces Ya no solamente En prestaciones Al final es eso No paras de De apretarle la tuerca Apretarle la tuerca Apretarle la tuerca No sé si algún día Se romperá Sinceramente Pero tío No para uno de apretar ahí Y Yo tengo que decir Ahora que no nos escucha nadie Que esta que es la mía La M1 Mark III No la he puesto Dentro del agua Perdón Pero la Cuando Olympus me dejó Para echarle un vistazo Y para que la probara Y demás La M5 Mark III Esa sí que la En la Argentina Claro Como no era mía Ahora que no nos escuchan Digo Bueno Si se jode Que se joda La de ellos La M5 Mark III La M5 Mark III Y la metí en la piscina Pero prácticamente Medio cuerpo La sacaba Les decía Pues a mi mujer Y demás Que me tiraran agua Digo Pero tirarme agua Pero apunta Dejaron ni cámara Ni hostias Que no es mía Y venga a tirarme agua Venga a tirarme agua Y haciendo fotos Ahí como un descosido Y la cámara Empapadita Empapadita Y ni se mutó Le pasé después También Yo tengo Y demás He visto con dos compañeros A la hora de hacer sesiones Que Que Hay como O sea Algún charco de agua Algún charco Un charco de De fango De barro De algo Y están ahí Con el miedo De venga Y le ponen plástico Y yo he hecho movidas Que Además a mi me gusta Yo soy de los que Me tengo Si me tengo que tirar Me tengo que arrodillar Me tengo que enfangar Me tengo que poner fino Lo hago Y la cámara conmigo ¿Sabes? Y me queda Y venga Y al final Tienes la foto Y tienes un fotón Yo no sé si habéis visto Fernando Cuando ha visto el review De la M1X Cuando estuve en el desierto Que Con el Boogie Que Cuando le hace Las telas de arena Con todos los elementos Con el 8 milímetros Toda la arena Metida O sea Es brutal Es una locura Perdona que haya bajado Un poquito más para abajo En el chat de preguntas Pero es que Randy Miles de millones de gracias Ha hecho una donación Para el canal Muchísimas gracias Y por supuesto Que voy a leer tu pregunta Que dice Ahora subiremos A las preguntas Que están más arriba En el chat Y seguiremos con ellas Por cierto Con tu permiso Jairo Si el próximo año Espero que sigas Como fotógrafo oficial Intentaré ver Por algún circuito O sea Te intentará ver Randy Por algún circuito Bueno yo espero que sí Creo que sí Voy firmando Año a año Voy firmando el contrato Pero bueno En principio No me han dicho lo contrario O sea que Espero Vamos otra vez Estoy subiendo Por el chat Hasta que encuentre A ver que esto es lo malo De cuando Subes y bajas Y subes y bajas Que ahora ves Ahora ya no sé Ni por dónde estábamos Vamos a ver Si encuentro Habíamos hecho una pregunta Creo recordar De las limitaciones ¿Verdad? Si no recuerdo mal Que habíamos hecho Sí Aquí está Vale Y ahora La siguiente pregunta Que tocaba Era Os aviso ya más o menos Que como mucho Estaremos 20 minutitos más Como mucho Haremos dos horas de directo Hasta las ocho Por aquello de la tortilla Porque no se enfríe Sí Por muchas cosas Porque si no Esto ya es la leche Se acostumbran ¿Sabes qué pasa? Que se acostumbrarán a esto Y ahora como voy a hacer un vídeo De esta serie De Unimpulse Photographers Cada vídeo Que arranque sea de dos horas O de dos horas No Te voy a decir una cosa Ahora me voy a echar yo Flor encima Resulta que vamos a estar aquí ahora Tres o cuatro horas Y cuando venga la siguiente Va a estar una hora y media Claro 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 También También Vamos a decir Hostia Si es que Jairo es Es la leche Es la leche Eduardo Palma nos pregunta ¿Qué diferencia hay Entre usar un obturador electrónico O un obturador mecánico? Venga Dale caña tío Bueno pues la diferencia principal Es que con un obturador mecánico Puedes obturar hasta Uno ocho mil Un ocho milavo de segundo Que es una auténtica locura ya Pero con Cuando ya pasamos El obturador electrónico Puedes mucho más Creo que recordar Que era hasta uno Dieciséis milavo Ahora no recuerdo Pero puedes disparar A mucha más velocidad de obturación Aparte Aparte Bueno Son bastantes más Más cositas Las que te pueden Las que te pueden beneficiar Pero ahora tampoco No vamos a entrar En ello La principal Es lo que te digo Que puedes obturar A mucha más A mucha más velocidad No solamente A la de Un cuatro milavo de segundo También te permite Pues hacer estas Obturaciones silenciosas La ráfaga Sobre todo También muy importante En obturador electrónico Puedes disparar En ráfaga Hasta 60 fotogramas Por segundo Una auténtica locura 60 fotogramas Por segundo Es más que vídeo Un vídeo normal Son 25 30 frames Por segundo 60 es el que se utiliza Para hacer Cámaras lentas O sea 60 Es que es una auténtica Barbaridad Y esto se consiguió Con un obturador electrónico Entre otras Otras cosas Vamos con otra pregunta De Brian Cortés Para el tema Gastronómico Y seguir Con un equipo pequeño ¿Qué lentes y flashes Que queda Que quepa todo En una maleta De tamaño estándar Pueden recomendar Tú o yo Mira Yo tengo menos experiencia ¿Vale? Y yo Y sí Porque en esto Soy Soy muy básico Pero Bueno Considero que Con lo que hago Para mí Es suficiente Yo por ejemplo En este caso Normalmente suelo trabajar Con la Con la M5 Mark III Y con el 60 2.8 Macro Eso es una maravilla ¿Vale? Entonces luego tengo Dos FL900R Que son dos Strobis De Olympus Con el sistema De Sincronización De disparos Que puedes Puedes disparar Hasta un 8 milagos De segundos Con esos dos flashes ¿Vale? Vamos Yo estoy encantadísimo Entonces Utilizo eso ¿Vale? Y eso me cabe En una Mochilita Una Lower Pro Que creo que Es una riñonerita Es súper pequeño Y También Llevo Lo que pasa Que ya eso Es un poquito Más grande Llevo Un par De cajas De 50x50 De luz continua Blanca Por si No quiero Echarme mucho El coco Pues también La utilizo Básicamente Es lo que hago No tengo más Bueno Yo en este caso Yo en este caso Para gastro Yo siempre recomiendo Focales Entre 50 y 200 milímetros Perdón Para evitar Las deformaciones En el producto Yo lo que suelo utilizar Es el 60 macro Por supuesto De Olympus Y el 4512 Es una auténtica Brutalidad Para mí La calidad Que da Y sobre todo La aproximación Nos podemos aproximar Hasta 50 centímetros En distancia mínima De enfoque Pero después Hay otro objetivo Que también siempre Lo llevo en la maleta Que es el 1240 El 124028 Pro Porque el 124028 Pro Si no recuerdo mal No es macro Pero lo que El auricular No te preocupes Yo aquí voy cascando De mientras Ahora Lo tiraba yo solo El 124028 Pro De Olympus Lo puedes acercar Si no recuerdo mal Creo que eran Hasta solamente 20 centímetros Creo recordar A ver si voy a meter Otra vez la gamba Al final Pero si no Creo que eran Hasta 20 centímetros Y te permite No macro Pero es una fotografía De muchísima aproximación Con una muy buena calidad Por lo tanto Para mí Para gastro Estos tres objetivos Que después hay más Puedes utilizar Y otros que no sean De la serie Pro También los puedes utilizar Pero yo lo que Utilizo 451260 macro Y el 1240 También lo llevo En cuanto a flashes Yo utilizo siempre Utilizo flash O luz de destello Trabajo con Godox Y el El trabajar con Con Olympus Como os he dicho Me permite Poder trabajar Con speedlights O sea llevo siempre En la maleta Llevo un par de speedlights De Godox Y luego El V862 Y el V1 Y también llevo Un par de AD300 Pro O una de 300 Pro Y una de 200 Pro Es con el sistema Yo tengo también Dos 600 También Que la de 600 Pro Tienes Claro Yo Pero esto me imagino Que lo utilizarás Más bien Para fotografía deportiva De exteriores No creo que lo utilices Porque la de 600 Claro Estamos hablando Que en entornos Donde En gastro Normalmente lo que hacemos Es matar la luz ambiente Que se llama La luz la creamos nosotros Y con una velocidad De un 1 barra 200 F4 F5 Eliminamos la luz ambiente Y simplemente Trabajamos con los flashes Con un speedlight Incluso Con un speedlight La ventaja Del sistema micro 4 tercios De poder Diafragmar A F4 Pues nos permite utilizar Repito Flashes Sin necesidad De tanta potencia Por lo tanto El AD600 Pro Que utiliza Jairo Seguramente lo utilizará Para hacer fotografías En contraluz Para Digamos Hablarle de tú a tú Al sol Pero en el Claro Pero en el caso De querer utilizarlo Para gastro Que es lo que dices tú Brian Con speedlights Con un flash de mano Un par de Un reflector Un cartón pluma Una cartulina Y una M5 Incluso una M10 Cualquier Es lo que tengo Cualquier cámara Creo Si no recuerdo mal Creo que el número guía Es 58 Y lleva sus dos difusores Que están de puta madre Y con eso Va uno Flamante Sí, sí Para más Si te apuntas al Patreon De aquí momentos Me ha venido Me ha venido Cojonudo De aquí un poquito Un curso completo De fotografía gastronómica Momentos Ya vimos tirándolo Ya vimos tirándolo Ya te llegará Luego te llega el jamón Jm nos hace otra pregunta Que dice ¿Congelar a un motorista A gran velocidad Es todo un reto Parámetros aproximados A los que recurres A menudo? Bueno, ya nos lo ha dicho Jairo Que utiliza el sistema S De prioridad a la velocidad Pero que velocidad Eso sí que creo que nos lo has dicho Que velocidad sueles poner En carrera Para congelarlo Pues mira Aquí hay un factor Que es muy importante Según A la velocidad de disparo Que O sea Más que configuración De cámara Es El movimiento del sujeto En este caso A fotografía Y es No es lo mismo Que tú tengas Un movimiento lateral A que tengas Un movimiento frontal Obviamente Cuando tienes Un movimiento lateral Pues aunque dispares Por ejemplo A uno partido De 640 Vas a ver Que tiene movimiento En los radios de las ruedas Sin embargo Si tú Esa foto La haces de un piloto Que está haciendo Una apurada de frenada No vas a ver Nada de movimiento Al final La foto no te dice nada Yo soy de los que considera Que la fotografía Al final Sobre todo En la fotografía De acción o de deporte La fotografía Tiene que transmitir Entonces Algo Que tiene que transmitir O bien sea En composición O bien sea Que te dé sensación De velocidad O bien que sea Algún tipo de detalle Que al final Te transporte A ese momento Entonces bueno Considero que Es muy importante De ver el movimiento Del sujeto Entonces lo que digo Si por ejemplo Haces un disparo frontal Como te digo De una apurada de frenada Y quieres pillar Que la rueda De atrás Perdón Quizá a lo mejor Si aprieta mucho El freno delantero Casi que se levante O se levante un poco Pues a lo mejor Vas a tener que disparar Ahí no sé A 2500 O 3200 ¿Vale? Si lo que quieres hacer Es un barrido más lateral Pues entonces Tienes que experimentar Con ir bajando La velocidad de obturación Y quizá a lo mejor Tengas que empezar A un 640 A un 500 O a 320 Incluso ya os digo Que con este tipo De cámaras Se pueden hacer Un panning Bastante guapo Y no sé Podéis disparar A un 50 de segundos Un 60 O sea que Depende un poco También de eso De lo que te digo Del movimiento Del sujeto Es muy importante Para hacer una buena Configuración de cámara Perfecto Jairo Vamos a hacer una cosa Por lo que estoy viendo Como tú eres de los míos Que hablas por los codos Y nos quedan Diez minutillos Para Diez minutillos Para Para ver si La idea es acabar El directo a las 8 La idea Bueno igual Algo rascamos más Pero la idea es a las 8 Vamos a responder Ahora un poquito Más rapidito Porque así Abarcaremos el máximo De preguntas Y no nos enrollaremos Tanto Porque si no Muchos de vosotros Quedaréis sin responder Vamos aquí A la pregunta de Álvaro En función del costo Beneficio ¿Qué tipo de fotografía Recomiendan Para comenzar a ganarse La vida? Estoy pensando En fotografía de productos Restaurantes Principalmente Muchas gracias Si te parece Le contesto rápidamente Porque la fotografía Si quieres El tipo de fotografía A día de hoy Que prima Es fotografía E-commerce Producto Gastro También cuando habrán Los restaurantes Pero todo lo que es Referente al consumo Online Ya que estamos Esta pandemia Si nos ha traído Una cosa que nos ha traído Es que nos ha abierto Un nicho de mercado En lo que es la fotografía E-commerce Todas las empresas Van a querer Y van a necesitar No van a querer Van a necesitar Necesitan Y el que no lo sepa Tiene un problema Necesitan venderse A través de internet Es aquí Donde entran Los fotógrafos Los futuros fotógrafos Para ofrecer el servicio No somos tantos fotógrafos Para abarcar Tantas actividades De e-commerce Por lo tanto Aquí hay un nicho Muy grande Siguiente pregunta Federico Yo probaré Este fin de semana La M1X Yo también la tengo Pedida para probarla Qué ganas tengo De probarla Con el Compizorte Y yo solo hago deporte Y habitualmente trabajo Con Canon 1DX2 ¿Qué me recomiendas Probarlo primero Para ti? Conficiones Son deporte Y habitualmente Trabajo con Canon 1DX2 Bueno pues A ver Digamos si hacemos Si se hace deporte Lo primero que hay que Probar es La rapidez Tanto de Enfoque Y de seguimiento Como de disparo Eso yo creo que es fundamental A partir de ahí ya Hay que jugar un poquito Con otras cosas Pero Lo que es El enfoque de seguimiento Que eso es primordial Y la O sea La rapidez O sea El traca La metralleta esa Que es la que dice tú ¡Wow! Que te deja Que además Sale ese ¡Wow! Y te queda alucinado Y tú ¡Hostia! ¿Cómo dispara esto? Pues eso hay que probarlo Eso hay que probarlo Y a raíz de ahí Pues ir probando otras cositas Que la verdad es que Seguro van a flipar Siguiente pregunta Lucater dice Por lo que ha respondido Tito El obturador electrónico Y el silencioso Son lo mismo Mira Gambada Que mentira yo también Es lo que yo había comprobado Lo que quiere decir Que no hay manera De hacer De hacer uso De él con ruido Y yo ya sí Creo recordar El enfoque Si no voy recordado Si no voy Si no voy Si que lo tienes que escuchar Tito ¿Para qué te va a responder? Pero yo creo que el enfoque Si que lo tenías que escuchar El sonido del obturador Evidentemente no Porque es electrónico Y es el sensor El que El que hace un Digamos El disparo Pero el No hay ningún elemento mecánico Que oigas el ruido Pero el enfoque Yo creo que sí Que lo debes escuchar Si no Tito me va a corregir Al final Yo creo que no Yo creo que no Vamos Yo lo he utilizado Muy pocas veces Vamos Sí Por eso estoy hablando Por hablar Porque no utilizo El obturador electrónico Nunca prácticamente Nunca tampoco No te sé decir Bueno Vamos a la siguiente pregunta Aquí la tenemos Preguntan Las fotografías de barrido ¿Mantienes el estabilizador activado? Muy buena pregunta Un saludo Tú mismo Jairo Sí, sí Claro Sí Sí que lo mantienes activado Y es más Olympus no solamente te permite Activar el estabilizador Y punto Sino que te permite Tienes varias opciones Que una es Activar el estabilizador En el plano Vertical Después lo puedes activar En el plano horizontal O en todos los ejes Cosa que va muy bien Para cuando quieras Hacer un barrido O no Pues activas un modo O activas el otro Yo lo tengo Lo tengo siempre Sí Lo tienes siempre puesto Genial Vamos con otra pregunta Me dicen por aquí La oferta Terminó el día 30 Sí, ya lo sé Ya lo sé No me flageléis No me castigáis Que has sido Mea culpa Mea culpa Le he puesto los dientes largos Y le he dado mil euros Y se los he quitado ¿Has visto? Vamos a la pregunta Aquí ¿Existe algún metabones Para lentes Canon EF? Yo creo que no Pero tampoco No tengo ni puñetera idea Tito Si estás por aquí Manifiéstate Y si la puedes responder A ver Yo creo que no Pero no te sé decir Vamos a ver Vamos a ver Pregunta, pregunta Donde vea algo Que pone pregunta Voy bajando por el chat Aquí tenemos otra pregunta Recordad que estoy leyendo Lo que pone pregunta En mayúscula Y después pone la pregunta Los demás no es que nos quiera leer Es que estoy buscando solamente esto ¿Qué tal micro 4 tercios En ISOs altos Para los que nos gusta la astrofotografía? Yo no he utilizado Yo no soy fotógrafo de astrofotografía Y por lo que creo Jairo No sé si lo es Pero tampoco Pero en cuestión de ISOs altos Hemos hablado ya los dos Que yo hasta 6.400 No se me despeina Mi Olympus Y Jairo también dice Que no tiene ningún tipo de problema En cuanto a astrofotografía También pues mira Hablaremos evidentemente Con algún usuario de Olympus Que trate este tema Por lo tanto Lo trataremos también Repito, Tito Sí que creo que hace astrofotografía También ha salido más de una De una y de unas cuantas Muchas noches Hacer fotos con Olympus Seguro que te contestará por aquí Pero yo creo que Que funciona perfectamente bien también Vamos a ver Pregunta, preguntas Donde hay más preguntitas Que si no Pues mira ya Habréis que nos vayamos A tomar las ensaladitas ya A ver ¿Qué ensaladita? ¿La ensalada tuya? ¿Qué ensaladita? Y a mí me tienen Con la manzanita Jairo Esto Que toca Aquí Pregunta Sobre el disparador electrónico No usan No usan Ningún elemento físico Mecánico O sí No El 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 Si no usa No importa La calidad De Disparos La cantidad De Disparos Que se Puedan Hacer No Si no Usan No importa La cantidad De disparos Que se Puedan Hacer Bueno Si Tienen Una Limitación En En Modo electrónico Quizá A lo mejor No Claro Es como Que no Creo Que no Cuentan O sea Que no Te Cuenta Y creo Que ya lo Tenemos todo Contestado Sí 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 Los que Habíais Puesto Preguntas Mirar Y ahora Aquí al Final De todo Tito Que todavía Está Tito Todavía Nos está Cuentando Y no Me han Cerrado El Chiringuito No he Recibido Ningún Mensaje De Por lo tanto Bueno Aún Seguimos Aquí Y Coreando Tito Ha contestado Que sí Que existen Metabones A partir De mañana Me dedico A la Cría De Plantar Zanahorias Bueno Pero dice Que sí Vamos con Otra pregunta Que queda Nos queda Nada ya Para acabar Y vamos Con la última Ya que dice Es un buen Sistema Olimpus Para fotografía De stock Por supuesto Que es un buen Sistema Para la fotografía De stock La fotografía De stock Es una fotografía Que lo puedes Hacer En interiores En exteriores De lo que quieras Y por supuesto Es una fotografía Que suele ser En entornos Controlados Por lo tanto Por supuesto Que es muy buena Hombre Y mi amigo De Chile Juan Carlos Plaza Juan Carlos Plaza Es un suscriptor De los más veteranos Al canal de YouTube Y alumno De Patreon Y me lo considero Ya mi amigo De Chile Un abrazo Juan Carlos Nos dice ¿Cuándo llegará Un impulso A Sudamérica? Creo Juan Carlos Antes He visto Por ahí Que Josemi Que es CEO De una asociación De micro 4 tercios De la cual Os recomiendo Que os Le sigáis En su página De Facebook Creo que Que te ha contestado Que te ha contestado Ya creo Pero si no Que te A ver si Si alguien hay aquí Si Tito Josemi O alguien Pueden decir algo Porque la verdad Es que es una lástima Que en Sudamérica Que en Sudamérica Tenéis un problema Tenéis el monopolio Este de Canon Y Nikon Y de ahí Poco 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 Más Podéis salir Y es un problema Porque os pasa También con otras marcas Con Fuji Con Panasonic Con muchas marcas Y es un problema Es un problemón Mira Josemi Dice que así es Si alguien puede contestar A mi amigo chileno Juan Carlos Plaza ¿Por qué leches? ¿Por qué? Por no decir otra palabra Si lo voy a decir ¿Por qué hostias? No se pueden No pueden En Latinoamérica Conseguir Olympus Y si hay alguna solución Si hay alguna manera Alguna triquiñuela Alguna combinación De poder hacerla Sin que evidentemente Tengan que coger Un billete de avión Para venir a España ¿Y qué hora tenemos? Va, la última La última ya La última Y ya Ah mira Josemi nos ha contestado Dice Mira Ripley Y Saga Falabella No tengo ni Para joder la idea De lo que es Pero bueno Pues si Josemi lo dice Pues será Y dice Y si no O si no importando Desde BH Photo En Estados Unidos Pues eso Juan Carlos Apúntatelo Y eso Última pregunta señores Eduardo ¿Alguna vez Te has sentido Un poco El raro En el mundial Al utilizar Olympus? Pues La verdad es que Bueno El raro no Al final Es gracioso Porque Ya está todo el mundo Acostumbrado A verme En la tercera Este año Ha sido el tercer año Trabajando con Olympus En el mundial Entonces claro Al principio Era Es curioso Porque empecé En Australia Como os he dicho Y claro La gente me veía Y me decía Dios Pero esto que es Entonces claro Yo me iba a pista La gente me miraba Por los viales Y me decía Pero esto está ok Y yo decía Sí, sí, sí Muy bien I'm very happy Lo decía yo A la gente Y me decían Can you show me Alguna foto Me puedes enseñar algo Y decía Claro Me lo llevaba A la sala de prensa Ya dejé la sillita Que tenía al lado Ya la dejé ahí Perenne Porque era una rondita Iban pasando los compis Iban viendo en el ordenador Y yo le abría el raro Can you Can you open Can you open Y claro Y venga vale Abría la imagen Y decía Joder ¿Sabes? Se quedaban los tíos flipando Y me decían Es bonito Es chulo Está bien Y claro Ya al principio Era eso Todo el mundo Se extrañaba Ya no Ya voy como Pedro Por mi casa Y además Voy feliz como una perdida Porque llevo Como os digo Mi chaleco De fotógrafo Y como tienen Los chalecos Estos que tienen Los bolsillos Y llevo mis dos Cameritas colgadas Y un par de objetivos Incluso el 600 Detrás que está Este grande Y voy tan pancho Voy infeliz Pues oye Pues ya lo tenemos Como decíamos Como decimos Ya está el pescado vendido Jairo ¿Te lo has pasado bien? ¿Has estado a gusto? ¿Has estado cómodo? La verdad es que Sí Un mogollón tío Me lo he pasado de puta madre O sea que Ha sido muy bien ¿Vas a salir por piernas? ¿Me colgarás o no? ¿O vendrás? No Yo creo que deberíamos de repetir En algún otro momento ¿No? Hacer algo más ¿No? Vale Haremos algo ¿No? Eso es lo importante Sí hombre Seguro que sí Cuando acabe la pandemia Este de la leche Tenemos que hacer Alguna cosa Por supuesto Que sí Jairo que ha sido un placer Que a mí me lo he pasado muy bien Que he estado muy a gusto contigo Que he aprendido mucho De tus vivencias Que me ha encantado Con los aportes Tu experiencia Tus vivencias Como trabajas con el sistema Y sobre todo Que eres un tío Que eres un cachondo Que se te ve muy buen tío En definitiva Que se te ve buena persona Y a mí me encanta Traer al canal No solo a buenos fotógrafos Sino que me encanta Traer a buenas personas A buena gente Por lo tanto Miles, miles de gracias Por haber aceptado la invitación Eres el primero De esta serie De Olympus Photographers Que vamos a hacer Y ha sido un placer Ha sido un placer Si quieres decirles algo A la gente Que todavía Llevamos dos horas de directo Y aún hay casi 140 personas En directo viéndonos ¿Eh? Qué bueno Qué bueno Pues nada yo Mi mujer no me ha aguantado Ni cinco minutos Y esta gente Hombre La verdad es que En primer lugar Darte las gracias Por supuesto Por tu invitación Porque es un placer ¿No? De acompañarte ¿No? Y de charlar un rato ¿No? De lo que nos apasiona De lo que nos gusta A lo margen de que sea Nuestra profesión Entonces bueno Es un gustazo Estar aquí contigo La verdad es que Bueno Aunque llevemos dos horas La verdad es que me sale a poco Si es cierto Como tú dices Que yo me pierdo También Muchísimo Voy Estoy como el perejino Regalado No sé si lo decís No voy a tope Pero sí La verdad es que Que ha sido un placer ¿No? Muchísimas gracias Y por supuesto A todo el mundo ¿No? Que está ahí detrás ¿No? Que espero que Que se haya divertido Que Bueno No se trata de aprender Sino al final Porque los conceptos De fotografía Digamos Están ¿No? ¿Cuántos Cuántas cosas Hay en internet ¿No? Que se pueden buscar Pero al final Es importante Es interesante De oír vivencias ¿No? Y de ver Cómo Cómo la gente Hace esto Cómo lo vive Cómo lo trata Porque bueno Por desgracia Es una profesión Que considero Que está bastante Devaluada ¿No? Hoy en día Con el tema De la era digital Es como que Bueno Les das un botón Y ya está Pero no solamente Se trata de eso ¿No? Hay muchísimos Más valores añadidos Y bueno Básicamente Es eso O sea Darle la gracia A todos los que están ahí Y que si tienen Cualquier duda Cualquier cosita Pues que se vayan A mi Insta Y que no duden En mandarme un privadito Que yo encantadísimo Los atenderé Por supuestísimo Y nada Aquí estamos Para lo que haga falta Tío O sea que Otra vez repetimos Cuando quiera La cervecita por lo menos La tenemos pendiente Vamos Que sí Vamos Que sí ¿Veis cómo Jairo es de los miembros? Nada Si quieres decir Unas palabritas aquí Para despedirte Y si le dejamos Un ratito más Se nos tira media hora Aquí para despedirse El tío Miles de gracias Y deciros también Que en la descripción De este vídeo Tenéis Pero de hecho Os lo voy a poner Aquí también Perdonad La tos Pero en la descripción Del vídeo Tenéis enlaces A la página web De Jairo Evidentemente Y a su canal A su cuenta de Instagram Pero también Os recomiendo Que sigáis La otra cuenta Que os he enseñado Que ahora no me acuerdo El nombre Como era Jairo Aliquindo y Comunicación Aliquindo y Comunicación Para que también Le sigáis En esto de la fotografía En esta nueva aventura De fotografía gastronómica Fotografía de producto Etcétera Que lo están haciendo A las mil maravillas Y nada Aparte Gracias a ti Que ya te las he dado Te las vuelvo a dar Gracias a todos Los que habéis estado Aquí en el chat En directo A Tito Por echarnos una mano En las cosas Que no he sabido contestar Que han sido Casi todas A José Y también De la Asociación De Fotografía De Micro 4 Tercios Y a todos A todos Y cada uno de vosotros Que habéis estado aquí Dándonos apoyo Aliento Y con vuestros comentarios Ya habéis hecho Que se nos pasen Estas dos horas Que nos haya parecido Pues nada Un suspiro Un soplo Deciros que os espero En la próxima sesión En el próximo vídeo En el próximo encuentro Que tendremos De esta serie De Olympus Photographers ¿Os ha gustado esta serie? ¿Queréis que la siga? Bueno Os lo pregunto Pero realmente La voy a seguir O sea Pero os apetece ¿Os gusta? ¿Queréis Tenéis algún Olimpista En la retina Que queráis Que lo traiga Concretamente Decírmelo Porque repito Vamos a invitar A compañeros Del sector De distintas modalidades Para que veáis Todo lo que podemos hacer Con estas cámaras Olympus Con este sensor Micro 4 Tercios Y desmitificar Ya estas cosas Tan absurdas Que se van diciendo Exacto Miles de millones de gracias Tenéis una cita conmigo Todos los miércoles Religiosamente A las 6 de la tarde Tenéis vídeos Sí o sí Algunos finales de semana También Y me podéis seguir También en los podcasts Que lanzo de manera quincenal Los lunes En todas las plataformas Disponibles de podcasting Ya sea Spotify Apple Podcast iBooks Google En todas las plataformas De Spotify Ahí estoy yo Si queréis también Aprender fotografía conmigo Porque os caigo bien Porque os gusta Como os explico O porque simplemente Queréis apoyar al canal Deciros que también tenéis En la web de Patreon Os podéis apuntar Donde tenéis formaciones Tenéis cursos de fotografía Cursos de vídeo Cursos de flashes Cursos de composición Cursos de Lightroom Y todo esto A partir solamente De 3 euros mensuales Sin ningún compromiso De permanencia Por lo tanto Es la mejor manera De apoyar al canal Y de paso Estaréis aprendiendo Y recibiendo este feedback Tenéis un canal Privado de Telegram Solo para alumnos Directos Solo para alumnos Y sorteos mensuales No veas Jairo Para despedirme Madre mía Me dice a mí el tío Y eso que lo he dicho Así de carrerilla Pero tela Lo he dicho antes Hay que saber venderse Que no solamente Haces fotos O sea que lo haces De puta madre Bueno No sé si de puta madre Pero hablar me gusta Y a ti también Por lo tanto Y en su fotografía Nos apasiona Pues no nos resulta No nos resulta Bueno que José Niña está diciendo Que cada día es más largo Tío Corta Venga Sí Sí porque vamos a poner El listón Si no Muy muy largo Oye nada Deciros a todos de nuevo Miles Miles De millones De gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Ya lo sabéis Con más Y mejor Hasta luego Chau Gracias.